Bueno, pues no quisiera empezar esta temporada desde luego haciendo perder demasiado tiempo a los que vais a escuchar este programa con estas largas introducciones que a veces me suele gustar hacer pero bueno, de todas maneras yo creo que es como hay que presentar los programas, como es debido o sea que vamos a empezar también diciendo aquello de bienvenidos a todos a una nueva temporada de aviación RACV el programa de hoy será el número 50 y el primero de esta nueva etapa que emprendemos con ilusión y cosas nuevas que contaros, que esperamos sean de vuestro agrado como siempre ¿Sabéis los que nos lleváis un tiempo escuchando? que nuestro contenido es muy variado y no necesariamente sigue un esquema predeterminado eso sí, siempre tendrá la aviación en su más amplio de los sentidos y vertientes posibles como asunto o tema a tratar para ello esta nueva temporada seguimos acompañados de un equipo sin el cual esta aventura sería imposible somos muy dichosos de seguir impulsados por el blog del vuelo de la Gran Agutarda y su creador, don Manuel Represa, una fuente constante de aprendizaje sobre aviación no dudéis en haceros seguidores de su blog, si no lo sois ya, en el vuelo de la Gran Agutarda para el cual encontraréis el enlace en la descripción de cualquiera de nuestros programas de podcast y YouTube y recibiréis constantemente interesantísima información acerca de vuestra pasión y es alguien que ha dedicado desde luego su vida entera a la aviación y sigue dedicándosela formando, decíamos también, pilotos comerciales en estos momentos en fin, todo un lujo y sigue de forma que nosotros ahora podemos todavía aprovecharnos del conocimiento como es también el tenerle entre nosotros al mayor erudito en aviación que conoce quien nos habla en estos momentos y nada, se le escapa y tiene la inigualable habilidad de enfocar la aviación desde ángulos a priori imposibles pero que según se van desvelando y al mismo tiempo se va hurdiendo la trama magistralmente desarrollada por nuestro Conan Doyle de la aviación resulta en algo apasionante de escuchar y de gran disfrute hablamos sin duda de nuestro compañero don Pablo Sánchez hoy también le tendremos con otro de esos temas que él solamente podría plantearnos lo escucharéis y lo veréis también en breve ¿Y por qué demonios no traeréis un vaso de agua? Y como no, tendremos en nuestro equipo los miembros con los que partimos en esta aventura llamada Aviación RCV hace ya tres años por una parte nuestro presidente de Real Club de Zcaia y un apasionado de la historia en general pero de la aviación en particular y de la aviación clásica y de sus años dorados, por así decirlo amante de aquellos cacharros que jugaron un importante papel en la ya no tan corta historia de la aviación y que ahora se muestran lustrosos y majestuosos en las muchas celebraciones y shows aéreos de los cuales nuestro compañero es un asiduo incluso ha llegado a volar algunos ruidosos cacharros, leyendas del aire hablamos sin duda de don Juan Carlos Torres, por supuesto y nuestro instructor y jefe de escuela del Aeroclub quien dedica su vida a formar pilotos a diario y a ser el primero en acompañarles a estos futuros pilotos tanto privados como profesionales en su bautismo del aire momentos repletos de emociones y sensaciones que quedan grabadas en la mente de todos los pilotos hasta el último de sus días Don Diego Rezuma les acompaña en estos momentos decíamos una de las más preciosas aventuras que yo pueda imaginar en este mundo la de hacerse piloto Inigo también nos pondrá al día además de muchos aspectos técnicos y prácticos del día a día del pilotaje y finalmente aquí nos habla quien goza del privilegio de dirigir o de a veces de despistar como ya lo estáis viendo a este formidable equipo del que nunca dejo de aprender y disfrutar como espero que todos vosotros también lo hagáis piloto en constante formación como dice nuestro querido ya y eterno seguidor McBrew, Semper Indoctrina vuestro amigo y compañero en Egualtuna sean todos pues muy bienvenidos a esta nueva temporada de aviación ARCV arrancamos entonces arrancamos y para eso voy a primeramente a presentar a nuestro gran equipo según les he ido mencionando en la entradilla Don Manuel Represa muy buenos días y bienvenidos a la cuarta temporada Hola, buenos días a todos un placer estar aquí otra vez ¿Qué tal? El placer es nuestro desde luego y decíamos que sigueremos impulsados por el vuelo de la Gran Butarda el vuelo de la Gran Butarda y espero que así sea verdad Bueno, sí, bueno ahí está para todo el que quiera leerlo pues bueno, pues es curiosidades que bueno, voy poniendo poco a poco y bueno, cuando tengo tiempo pues pongo alguna cosa curiosa Por supuesto así es y desde luego lo que decíamos si no sois seguidores hacedos ya porque lo vais a disfrutar seguro Pablo Sánchez Don Pablo Sánchez muy buenos días Herudito decía desde luego, ¿qué tal? Buenos días pues nada encantado de estar de nuevo con todos vosotros y de intentar pasar un ratito divertido y ya sabes cuál es también mi soniquete no aburrir nunca pues en fin a ver si esta temporada no soy capaz de conseguir el objetivo y en fin que contaras cosas curiosas e insisto que no se aburra nadie Cerrábamos Pablo el último programa diciendo que tenías esa pequeña esa pequeña voy a decir morriña esa pequeña morriña ya no entienden los gallegos y con ganas también decías verdaderas estas de volver al curso siguiente ha tardado un poco ha tardado un poco no ha sido septiembre pero por lo menos en octubre al final arrancamos Pablo o sea que en cierto modo sí que les hemos hecho esperar un poquito pero quedaron muchísimas cosas en el tintero ¿verdad? quedaron muchísimas cosas Tú has hablado tienes una famosa libreta donde has ido apuntando las cosas que se nos han ido ocurriendo y a lo largo del curso ahí asoma y a lo largo del curso pues espero que tengamos ocasión de ir desarrollándolas y en fin contar lo que te decía antes historias intentar siempre darle un poquito la visión saliéndonos un poquito de lo trillado entonces con ese propósito que ya en la temporada pasada pues intentamos con mayor o menor fortuna desarrollar pues a ver si podemos seguir esta temporada nueva y hacer posible mejorando se va a intentar se va a intentar al menos eso es lo que lo que prometemos es el intentarlo y por supuesto don Juan Carlos Torres nuestro ilustre presidente del Real Club Izcaia y amante de la historia decíamos Juan Carlos algo de eso algo de eso también para esta temporada ¿verdad? tendremos pero bueno antes de nada muy buenos días y bienvenido a la cuarta temporada Juan Carlos muy buenos días a todos bueno pues sí la verdad de todas formas el impasse este del verano pues ha servido para muchas cosas hemos podido conocer en persona a Manuel y hemos tenido algunos vuelitos que la verdad que fueron muy divertidos algún vídeo él ya subió a su canal y a nuestro y bueno pues es verdad que teníamos muchos planes pero el famoso bicho pues nos nos lo ha destrozado teníamos no se pudo ir a volar el T6 a Inglaterra que nos estaba planificado y y tampoco pudimos ir a la reunión de los Stirmans en Galesburg en septiembre y bueno pues eso ya esperemos esperamos que el tema del bicho sea agua pasada que podamos ir retomando planes y para la temporada esta que empezamos de forma un poco tardía bueno pues seguimos con la idea de con la ayuda de Antonio Morales y el personal del Museo del Ejército del Aire y podiendo hacer una visita virtual pues programa programa desde luego eso sería interesante esa es una de las cosas con Antonio Morales que quedan en pendiente y decíamos Juan Carlos además iba a ser como un recorrido tanto con Antonio como compañeros suyos como compañeros suyos que también están allí sirviendo de reservistas que nos podrán ir ilustrando un poquito a través de la historia de la aviación bueno pues por un lado no vamos a abandonar entonces el aspecto de la historia de la aviación con estas secciones a ver si la verdad es que las dos veces que vino Antonio Morales lo hace de forma muy muy profesional se ve además que el tío lo tiene ya esto dominado esto de las presentaciones es otro de los que sabe un montón de lo que de lo que habla con lo cual en este programa eso se agradece se agradece sobre todo porque hay que compensar lo que lo que no sabe uno entonces con estos para eso le tenemos también a los que tenemos hoy en el panel y si han quedado unos proyectos bueno frustrados yo diría que simplemente Juan Carlos proyectos que que son se han retrasado en el tiempo pero que luego además por lo menos tienes esa ilusión ¿no? a futuro de por qué no ¿no? cuando esto acabe esperemos que se pueda retomar retrasado en el calendario sin más es verdad que Manuel estuvo tuvimos la suerte de que Manuel pasó por Bilbao con su mujer y pudo estar además en el aeroclub y volar creo que también ella voló creo que hay unos vídeos efectivamente la señora marquesa la señora marquesa voló y se lo pasó bomba se lo pasó bomba y sí estaba en casualidad ese día estaba yo en Donosti estaba San Sebastián con la familia y no pudo haceros una visita porque parece que está cerquita pero yo justo me pillan justo en todo epicentro Neibar estoy en el epicentro entre Vitoria San Sebastián Bilbao y marché aquel día para Sebastián la que tocaba para hacer la visita a los padres y a la familia y luego a la vuelta eran ya demasiado kilometraje y además teníais ya los planes hechos vosotros y ya la verdad es que luego mandasteis fotos en Whatsapp ya os vi que disfrutasteis mucho el día y luego la cena y en fin que fue un día bastante completito ¿no Manuel? decían por aquello de que mejor hayan sido buenos anfitriones que si no luego habrá que habrá que ponerle las pilas perfecto perfecto bueno luego esta nueva temporada como arrancamos esta nueva temporada pues os diremos a los oyentes de este programa que más o menos el formato se mantiene hemos hecho una especie de reunión previa a estos programas y hemos visto que queríamos mejorarlo y la verdad es que o no sabemos mejorarlo o no sabemos qué más hacer con lo cual yo creo que lo que se está haciendo está bien hecho intentaremos sí eso sí intentaremos mejorar como decía Pablo en todos los aspectos en lo que se pueda por lo menos nos decíais problemas de sonido decía alguno el sonido bien bueno pues tampoco son equipos profesionales los que tenemos pero mientras se pueda escuchar y no metamos demasiado ruido de fondo y cosas de esas yo procuraré en la edición del programa corregirlo yo creo que es bastante bastante potable vamos a dejarlo en eso quizás no sea todo lo profesional que convendría pero potable lo es entonces a ver si no hay mucha queja al respecto seguiremos en cuanto a la temática pues ya sabéis que aquí lo que decía Pablo huimos un poco de lo que ahora mismo por lo menos en esta etapa del programa lo que está muy trillado porque programas de aviación tenéis todas las del mundo aspectos técnicos aspectos del vuelo aquí quizás por supuesto que vamos a tocar cosas técnicas hoy mismo por ejemplo Manuel presentarás tú y ya te he dejado presentar fíjate que no he dicho en la entradilla de qué vais a hablar porque yo creo que ya lo hacéis mejor que yo incluso Manuel ya está haciendo su propia presentación de su presentación y aspectos técnicos habrá desde luego pero esa otra vertiente que sobre todo le da Pablo también que es esa pues eso lo que decía yo unas temáticas imposibles casi y decís pero cómo puede desarrollarse un tema que tenga que ver con aviación partiendo de lo que fuere más ligero que el aire toma bueno pues hay dos mil y pico en iVox que yo creo que los números son muy buenos que por cierto eso también lo quiero lo quiero recalcar los números que estamos dando últimamente en iVox por lo que sea yo creo que Juan Carlos os vendrá a decir que quizás no sea iVox sino que sean otros que se alimentan de iVox del feedback de iVox del feed de iVox pero bueno en cualquier caso dos mil y pico para nosotros son números fantásticos 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 para un programa de podcast y esperemos que pues eso si es así es que os divierte con lo cual esos temas raros decíamos ¿verdad? o por lo menos inusitados de los que nos plantea Pablo y luego lo desarrolla de esa forma tan magistral pues seguirán seguirán estando aquí con nosotros por lo tanto los cambios pocos seguiremos desde luego atendiendo vuestras sugerencias desde luego y se hará caso en lo que sea posible en lo que no pues lo intentaremos y por lo demás poco más que decir no sé si compañeros ya podemos incluso ya arrancar el programa porque unas cosas que quería corregir yo es quitarme los rollos estos antes de empezar el programa si ya veis que estoy fallando desde el primer día con lo cual mal mal ah sí y finalmente otra otra puntuación la periodicidad del programa bueno bueno hasta ahora hasta ahora ha sido quincenal digámoslo así yo creo que lo hemos respetado durante tres temporadas enteras y más que quincenal porque luego se le añadían vídeos de youtube de vuelos aspectos más tutoriales que otra cosa pero que bueno que al final engrosaban la lista de vídeos de youtube a partir de este año en un principio la periodicidad se mantiene en la de uno al mes esperemos que también eso nos dé tiempo a que primero vosotros dijerais mejor el programa y segundo quizá el contenido pueda ser más más completito en cada uno de los programas para aquellos que se quejaban de que el programa era largo pues hacerlo un poquito más no sé si se capta la ironía el sarcasmo pero bueno en cualquier caso así así va a ser no vamos a prometer más periodicidad pero así podéis disfrutar y todos los vídeos que tenemos por detrás pues ya sabéis podéis echar mano de aquellos mientras tanto si estáis aburridos y poco más que deciros lo dicho dejar hablar a los que saben y ya sé que Juan Carlos hoy tiene compromisos y tendrá que marchar un poquito antes pero bueno ya le hemos presentado ya nos ha dicho lo que quiere cuando quieras Juan Carlos tú siéntete libre de huir lo que sí me comprometo es a trabajarme las entrevistas buscar nuevas entrevistas y algunos directos que también quedamos dejamos eso con el tema del COVID bueno pues nada yo creo que ya minuto número 15 en eco ya te has largado ya lo suficiente vamos al grano decíamos entonces lo he dicho Juan Carlos cuando quieras y como quieras empezamos con Manuel también y Manuel me mandabas el otro día verdad la temática que teníamos para el programa de hoy si quieres lo presentas tú y lo enlazamos con otros cursos que ha habido previamente verdad sí bueno antes de empezar con el tema el tema es el sistema de atrizaje por instrumentos pero antes de antes de eso pues podíamos hablar un momento de porque ha sugerido Juan Carlos que hablemos también de series de aviones y de películas y cosas y bueno pues mira podríamos recomendar una que he visto hace poco si queréis os voy a compartir la pantalla para que la veáis que se llama a ver si la podemos compartir aquí no sé si la estáis viendo ya ¿no? sí vale pues mira esta es la esta es la no es una película es un documental que está muy bien que se llama el frío azul y está basado en el documental que hizo en su día en el año 43 el director William Wyler que hizo que fue el que hizo la película esta de Memphis Belle y que voló de verdad en los B-17 es una la verdad es que es un documental estupendo muy recomendable sobre lo que fue la campaña de bombardeo en Europa con los B-17 y bueno las escenas que salen todo es real para los apasionados de la segunda guerra mundial de la historia y del B-17 y de estas campañas pues es una una película o un documental muy recomendable está disponible en está en en Prime Video ¿eh? sí eso te iba a preguntar ¿por qué plataforma la habías visto? porque he visto el que pone con el siglo del HBO pero está en Amazon está en Amazon la podéis ver en varios sitios aparte de Amazon yo creo que la podéis ver en otros sitios esperamos en Amazon la tenis también sí me ha pasado a mi comentar antes de entrar al programa decías ¿verdad Manuel? que quizás ya ha habido dos programas creo que dedicados a primera y segunda parte al cine al cine la aviación al cine pero decías que ibas a hacer también esta recomendación y a posteriori también me imagino Manuel habrá veces en que pues eso recomendamos ¿no? a los oyentes que vean o escuchen tal y cual programa o ahora además con estas todas yo no tengo ninguno de estos canales de series y demás pero sé que la gente está muy por la labor ¿verdad? hoy en día de ver series y demás y pues nosotros recomendaremos por nuestra parte todas las que mezcan la pena o sea que ya tenéis recomendación de Manuel y hacer caso que seguro que es bueno muy bien Manuel ¿alguna otra cosa? ¿alguna otra cosa? ¿entramos al grano? entramos entramos al grano porque bueno es un tema que ya siguiendo con todos los estas charlas que estamos dando de radio navegación pues bueno le tocaba el tema ahora tocaba el turno al sistema de tercera por instrumentos entonces pues tengo aquí la presentación voy a compartir la pantalla otra vez y así vamos a ver si os puedo mostrar la presentación que tengo para para esto bueno de momento no puedo no puedo presentarlo nada porque se ha quedado colgado está pensando a ver que veas que veas Juan Carlos que no solo soy yo no no son las cosas de las cosas del directo esto ha sido el ordenador que de tanto darle pues bueno se ha quedado a ver nada voy a tener que voy a tener que no te preocupes de todas maneras de todas maneras voy a hacer el voy a hacer el poste ¿no? no bueno eso te iba a comentar también muchas veces suelo deciros bueno aquí voy a meter un tijeretazo porque fíjate tú voy a la entradilla casi me ahogo la verdad es que ponerse a hablar a dirigir un programa sin un miserable vaso de agua yo creo que está contra no verdad Pablo yo creo que esto no es así pero el presupuesto no llega para un vaso de agua yo creo que sí yo creo que pero una tacita yo creo que tanto como para una tacita sí habrá que habrá que tomar voy a tener que cortar un momento y reinicializar el aparato ¿vale? no te preocupes no te preocupes además mientras tanto Pablo porque luego lo que os decía suele decir sí voy a cortar aquí voy a cortar allá pero luego ya sabéis lo que es esto los que habéis edición de programas después no corta nada claro pero tú dices que es el tiempo que se lleva uno aquí escuchando toda la audición aquí corta aquí no corta luego se te pasa otra no cortas allá eso lo solía hacer en los primeros programas son ya 50 los que llevamos decíamos 50 de podcast más todos los demás yo creo que suman un total casi casi van 80 vídeos en el canal de youtube las horas que se le mete a eso eso sí con ganas pero son horas y al final uno dice mira quién más da si es que el que ya nos escuche ya nos conoce ¿verdad Pablo? de Juan Carlos ya nos escuche ya nos conocen de nuestras meteduras de pata y yo creo que nos quieren hasta por eso dirán mira me gusta me gusta porque suena natural esto no es enlatado noticia 1 noticia 2 musiquita intro outro mira que perfecto no este podcast es un animal completamente diferente Pablo mientras tanto puedes hacer ponerles un poco la mía en los labios a los demás y decirles de qué vamos a hablar hoy bueno pues además lo voy a poner en contexto y un poco el trasfondo de por qué he elegido el tema del que voy a platicar hoy y digamos que tiene un doble sentido por un lado voy a intentar redimirme de una metedura de pata de la que ya tenéis alguna noticia porque hice una pequeña colaboración en el blog de Manolo en la Gran Abutarda y salió el tema de los cañones aéreos invito a la gente a que visite el blog de Manolo y si tienen a bien pues si quieren leer mi cosa pues la tienen ahí y entonces metí la pata con la identificación de un determinado cañón alemán de la Segunda Guerra Mundial cañón aéreo entonces ese ha sido un pretexto para seguir un poco el tema y redimirme intentando contar cosas sobre armamento aéreo pero tiene también otra otra intención y es que el propio Manolo la corrección que se me hizo es porque tiene un amigo suyo que es técnico del Ejército del Aire parece que creo que es armero creo que es armero y entonces a propósito de todo eso en fin intentar atraerlo hacia el lado oscuro de la fuerza es decir que o bien que escriba algo para el blog de Manolo o si el menester pues que se venga aquí al podcast a ver si le convenzo estoy en ello entonces digamos que esto va a ser el pretexto para que para que se asome y entonces hoy voy a hablar de cañones de avión de armamento pero como espero que el tema lo trate un experto verdadero yo voy a orientarlo por los lados extremosos y por las cosas muy raras que ya sabéis que son mi especialidad y entonces voy a hablar de los cañones que te puedes encontrar en un avión de combate pero no de los normalitos no de los Vulcan o de los Aden o de los Defa no eso es eso lo dejo para los expertos y para que alguien hable con conocimiento de causas yo me voy a ir a los extremos y voy a intentar hablar de los cañones más gordos y más raros o incluso de armas raras que te has podido encontrar en aviones entonces esa será más o menos la temática de 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 charlilla y ahí lo dejo veis 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 como os había comentado que como siempre desde un tema que casi casi parece imposible luego la el programa el magistral el programa que nos va a dar aquí Pablo y con el verbo además platicar que me encanta ese verbo hoy platicarás sobre cañones Manuel decíamos que mientras que no vamos a meter cortes que es un programa muy muy sano muy natural este muy natural habrá que no le guste y habrá que sí pero en cualquier caso Manuel no sé si tienes ya los asuntos ya arreglados los asuntos técnicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver compartir otra vez la pantalla y ya me estáis viendo me parece ¿no? ahora sí ahora está arrancando ahí estamos ahí estamos venga pues vamos a empezar con el sistema de A3C por instrumentos que es un es un tema muy curioso mucha gente pues bueno pues me pregunta por él en el blog ¿no? cómo es y cómo se aterriza por instrumentos ¿no? cuál es el sistema de precisión por instrumentos bueno lo llaman el ILS para empezar deciros que es muy antiguo tiene un siglo más o menos o sea se empezó a investigar hace un siglo a contrario ya hoy en día está casi obsoleto hay otras alternativas que vienen a través del GPS del posicionamiento global que bueno que son mejores que el sistema bueno hay muchísimas otras alternativas pero bueno esta es muy curiosa y se empezó a investigar pues mira para poneros una idea en los años 20 ya se empezó a investigar y en el año 29 en 1929 hubo un joven teniente llamado James Doolittle que todo el mundo recordará los ancianos recordarán por ser el vamos el que llevó a cabo los 30 segundos sobre todo ¿no? aquel famoso bombardero desde los portaviones norteamericanos bueno pues este cuando era teniente pues se dedicó a volar desde un biplano que tenían instrumentado para demostrar que se podía aterrizar sin ver nada le puso una capota a la carlinga del biplano y se guió por los instrumentos y aterrizó sin ver nada afuera ¿no? entonces ese fue el comienzo el año 29 digamos que fue la demostración de que esto era era factible se podía hacer se podía aterrizar sin ver nada ¿no? a través de además a través de precisión existían muchos otros sistemas de aterrizaje con el BOR que ya no se lo de él con el ADF que ya no se lo de él pero eso eran sistemas de no precisión ¿no? y bueno pues se necesita una cosa un poquito más precisa un poquito más que tuviera garantías ¿no? porque lo que decimos siempre ¿no? en este en estos casos ¿no? el una buena toma es consecuencia de una buena aproximación en una buena aproximación tienes que tener pues instrumentos que te que te den una idea de dónde estás con una precisión suficiente como para poder tomar decisiones entonces pues bueno pues el el sistema de aterrizaje por instrumentos el ILS precisión te deja en un punto que es el punto de lo que llamamos la frustrada ¿no? de cuando pues bueno en ese punto no ves la pista pues inicias la frustrada pero si ves la pista ya en ese punto pues comienzas el aterrizaje y te deja en un punto pues que es el ideal para poder dar o tener o hacer una buena toma ¿no? pero como os digo es muy antiguo durante la segunda mundial se practicó mucho con el ILS incluso hubo proyectos alemanes muy famosos que lo podéis buscar en Wikipedia si queréis que bueno pues que ya pues se aproxima mucho a lo que es hoy lo que se conoce hoy como ILS ¿no? y bueno ya en el año 46 pues la OASI pues se reunió y decidieron que sí que bueno que esto se tenía que meter en los anexos de la OASI como un estándar más ¿no? y a partir de ahí pues bueno pues se empezó a utilizar ¿no? Hablando de películas que hablábamos antes también de seis de películas hay una película muy bonita que es de Cary Grant que se llama Solo los ángeles tienen alas en las cuales se ven las dificultades del aterrizaje cuando no se tiene este sistema de aproximación de precisión ¿no? Si queréis verla es la película muy bonita que narra todas estas cosas y los trastazos que se daban ¿no? cuando intentaban aterrizar en condiciones meteorológicas adversas pero bueno lo que tenemos aquí es una pequeña presentación que vamos a hablar un poquito de ella y luego si queréis la comentamos mira aquí en esta diapositiva lo que estáis viendo es el sistema tradicional que se usaba en las avionetas y en los aviones antiguos que era una especie de pues una cruceta que tenéis ahí muy parecido a lo del BOR lo que tenías que hacer pues era mantener la cruz en el centro del del instrumento ¿no? Tenía eso una especie de circunferencia aquí con los rumbos también pero esto no funcionaba igual que el BOR aquí no el el Omni Baring Select este que tenemos aquí pues bueno tenía otra otra función que era simplemente poner el rumbo de la pista nada más lo que hacías ves si el avión se va para arriba como en esta diapositiva la barra se va hacia abajo o sea que la barra te indica hacia dónde tienes que ir esto es la elevación si nos vamos a izquierda o derecha pues la barra te dice hacia dónde está la pista pues ahora mismo no estamos poniendo muy a la izquierda tenemos que ir hacia la derecha que es donde está la barra o sea pues la indicación era bastante bastante sencilla en los modiones modernos esto se ha integrado en lo que es el EFIS las pantallas EFIS electrónicas y una cosa que es importante no confundir es la indicación en estas pantallas lo que veis en el medio es una cruceta así una rosita magenta la llamamos y esto no es el ILS como en el antiguo instrumento esto es lo que se llama el director de huevo el director de vuelo está en el medio y el ILS son las indicaciones que están al final de lo que es el el attitude indicator lo que veis aquí lo calculador y en un lateral que es la senda de planea o sea en los aviones modernos ya no es una cruceta simplemente son una especie de diamantes quizás del mismo color quizás de otro color pero que te indican como lo desviado que estás verticalmente y horizontalmente eso es una cosa importante pues luego lo que podéis ver es que el sistema por instrumentos lo que tiene es una serie de cosas que están totalmente bien definidas en los estándares de la ICAO o de la OACI en los cuales te dicen las distancias las que tienes que tener unas ciertas cosas por ejemplo son los marcadores hay unos marcadores que te dicen la distancia a la que sobrevuelas el ILS te dicen la distancia a la que estás de la pista todo esto está perfectamente definido en estos estándares mucha gente habrá visto esto que estamos viendo ahora en pantalla que son unas antenas que están al final de la pista estas antenas de color normalmente naranja como veis aquí en esta foto esto es el localizador esto es lo que te da la desviación lateral de la pista y la antena que se ve al fondo una de las antenas que se ve al fondo pues está un poquito en realidad no está aquí esto es otra cosa pero está un poquito más cerca de lo que es el número de la pista sería lo que te da la senda de planeo la mal llamada senda de planeo porque en realidad no es un planeo pero bueno la llaman la glideslobe en inglés y la hemos traducido por senda de planeo o sea que estas son las antenas famosas que te dan la desviación y luego pues bueno pues tenéis una serie de cosas como son pues bueno el localizador que es lo que te da te indica el alineamiento con la pista si estás a la izquierda o a la derecha la glideslobe o senda de planeo que es la antena que te indica si estás en el correcto descenso y luego están los marcadores está el outer market que le llaman en inglés que es lo que equivale a lo que se llama el fijo de aproximación final o el middle market que es el marcador del medio que es el que te da la aproximación frustrada todo esto está por supuesto está reglamentado y bueno pues tenéis unas distancias el outer market suele estar entre 3 y 6 millas náuticas de distancia de lo que es el threshold o la de la pista y luego pues esto también tiene una serie de indicaciones sonoras y visuales que podéis ver aquí en esta en esta diapositiva tenéis el outer market que tiene como una especie de morse y como una especie de pulsación te indica que estás en el outer market el middle market es una especie de es un código morse de rayas y puntos un poquito más más rápido y en el en el inner market pues ya es muy rápido ya te diga que estás en el estás vamos casi en el lugar de la pista al final esto técnicamente es muy complejo pero bueno resumido es que se mandan una serie de señales radioeléctricas que son recibidas en el avión de lo que se trata es de que el instrumento recibe una especie de lóbulos de energía que están modulados con una profundidad distinta a 90 hercios como veis aquí en esta diapositiva en la izquierda y a 105 hercios en la derecha y cuando los dos lóbulos de radioenergía se solapan pues bueno digamos que la profundidad de modulación de la onda que se lanza desde la antena al final de la pista pues bueno pues tiene más o menos la misma profundidad entonces la aguja está centrada si te desvías un poquito y tienes más estás más en el lóbulo de los 90 hercios porque te dice que te eches más a la derecha si estás en el de 105 hercios te dice que estás muy bien a la derecha que te eches un poquito de izquierda hasta que se entre la aguja esto es lo que te viene de decir la modulación de frecuencia y lo mismo ocurre también en la parte vertical una cosa que no hay que confundir que mucha gente se pregunta es claro cuando ven las cartas de navegación bueno tenemos una categoría 1 categoría 2 categoría 3 de ILS y te dice bueno es que esto con esto podemos llegar hasta el suelo una cosa es lo que tiene la instalación una cosa es la categoría de la instalación lo que llamamos aquí la facility performance cuando decimos que es de categoría 1 es que este sistema que está instalado en el aeropuerto te puede dejar a 200 pies por encima del suelo pero si tu avión no tiene el sistema no vas a poder utilizarlo es lo mismo que si tienes una categoría 3 que es la más la más alta y que bueno que en teoría el aeropuerto está capacitado para dejarte darte señales lo suficientemente buenas como para dejarte en el suelo sin ver nada bueno pues a lo mejor tú no estás habilitado como piloto para volarlo o tu avión no está habilitado no tiene el sistema de categoría 3 o sea que una cosa es lo que llamamos las facility performance que es lo que tiene el aeropuerto y otra cosa es las operational performance o la digamos la categoría operacional la que tú puedes operar la mayoría de aviones que nosotros operamos por ejemplo la compañía en Suisse normalmente hacemos categoría 2 categoría 3 que es sin visibilidad ninguna hasta el suelo normalmente no lo hacemos aquí tenéis categoría 1 esto lo tienen casi todos los aviones que van equipados con NLS que te deja a 200 pies del suelo y bueno tienes que tener una digamos un rango de visual de 550 metros la 2 que es la que normalmente hacemos te deja hasta 100 metros y tienes que tener un mínimo de 300 metros de visual y esto es lo que normalmente hacemos nosotros en la compañía a 100 metros que son 30 metros de altura más o menos pues tienes que ver la pista si no la ves pues no puedes aterrizar y la categoría 3 pues dentro de la categoría 3 tienes otras 3 categorías digamos la alfa ahora voy a charly y la última la más la más precisa es la la 3 charly que esa vamos no necesitas nada esa te deja el avión en el suelo sin ver nada vamos directamente ¿no? es una es una maravilla aquí también las dimensiones en esta ya positiva se ponen las dimensiones de lo que de lo que es un sistema de ILS normal y corriente ¿no? que se abre el ángulo ¿no? de lo que es el azimut ¿no? la guía lateral ¿no? o sea que a 25 vías náuticas pues a 10 grados a cada lado de la pista pues coges la señal sin ningún problema cuando estás más cerca a unos 17 millas náuticas este ángulo se abre hasta de los 35 grados o sea que en realidad si vienes desde atrás o haces un lateral y haces una aproximación a la pista por un lateral pues bueno pues enseguida coges la la señal del ILS ¿no? también tienes unas dimensiones para la guía vertical que están especificadas todas en la OACI y es lo mismo que la lateral ¿no? es un glóbulo de radio energía de 90 hercios por encima y uno de 150 por abajo ¿no? entonces pues bueno cuando están las dos señales solapadas digamos que la indicación está en el medio y es la senda correcta de planeo en esta dirección lo podéis ver es una cosa muy curiosa porque es que la indicación que tienes en pantalla dependiendo del avión que lleves ¿no? pero bueno puede ser la correcta aunque tú vayas en un rumbo equivocado ¿no? o sea dependiendo de dónde estés en qué parte del nóbulo por eso es muy importante saber el rumbo de la pista ¿no? hacia dónde vas ¿no? normalmente cuando has pasado el ILS el sistema del localizador suele seguir funcionando y suele darte porque hay unos lóbulos posteriores en esas antenas que te suelen dar lo que se llama el back course ¿no? o sea el curso trasero ¿no? o sea que una vez que has pasado la pista te siguen indicando correctamente dónde estás en qué parte de qué lado de la pista estás ¿no? ¿se puede hacer un ILS reverso con este sistema? sí se podría en Estados Unidos yo he volado el sistema reverso y las indicaciones en las avionetas estaban invertidas entonces cuando te decía que tienes que ir para la izquierda tienes que ir hacia la derecha y viceversa no era un poco complicado pero bueno era muy divertido y hoy en día los aviones comerciales pueden hacer un curso reverso con el sistema ILS y ya la electrónica lo que hace es situar las barras en el con la indicación correcta para que te vayas hacia el lado correcto y no tengas que andar pensando si es a la izquierda entonces voy a la derecha y esas cosas pero bueno lo normal es no hacer eso de hecho en Europa no está permitido en la mayoría de los casos no está permitido hacer el curso reverso lo que hay que hacer es volar siempre hacia la pista con las indicaciones correctas y con el rumbo correcto de pista y entonces las indicaciones no fallan uno de los problemas que tiene el ILS tiene muchos problemas mucha gente dice sí pero es que es muy bueno y tal y es de precisión y es de precisión y es muy bueno cuando no falla pero tiene muchos fallos tiene muchas limitaciones el ILS puede llegar a tener muchas limitaciones muchos fallos uno de ellos es esto que veis aquí en esta diapositiva que es que hay rebotes de la señal en el suelo normalmente si la señal de 150 hercios está al lado del suelo muchas veces por lo que sea por las condiciones atmosféricas o del terreno ha rebotado esta onda ha rebotado y se ha subido hacia arriba con lo cual se solapa de una manera errónea con la otra con la de 90 hercios que la que está más arriba y te puede dar una falsa senda de descenso pero bueno esto es fácilmente reconocible porque claro si tú tienes una falsa indicación te va a decir que tienes que hacer un rate of descent un grado de descenso muy alto para los grados que normalmente tiene el ILS el ILS normalmente te viene a dar una senda de planeo de unos 3 grados más o menos que hay lo que se llama el steep approach que son aproximaciones mucho más empinadas de 8 hasta 9 he visto yo 9 grados para abajo la típica es la de London City que tiene 5,5 grados pero lo normal son 3 grados cuando tú ves que estás en una de 3 grados y que estás descendiendo pues no sé 800 pies por minuto y dices esto es una burrada y dices con la velocidad que llevo esto es una barbaridad eso es que tienes una onda falsa entonces hay que corregirlo a veces se da la instrumentación como veis en esta diapositiva pues es una dieta básica pues es muy sencilla tienes el instrumento principal donde lees las barras tienes la radio las antenas y tienes los marcadores y el sistema sonoro que te dice pues en qué marcador estás es muy sencillito y bueno hay una serie de frecuencias que todos los pilotos tienen que saber o si no sabes las tienes en las cartas de aproximación en las cuales pues ves que hay unas frecuencias en VHF que son para el localizador y en UHF que son para la senda de descenso normalmente la UHF está pareada con la VHF entonces cuando seleccionas el localizador normalmente te suele dar la senda de planeo la senda de descenso no hay que confundir estas frecuencias con las de los BOR porque los BOR son muy parecidas comparten algunas pero bueno hay unas cartas en las que te dicen cuáles son las compartidas y cuáles son las específicas del ILS pero vamos a estar en el mismo rango del BOR y bueno que más contaros así muy brevemente tengo aquí un montón de cosas en esta presentación pero bueno una cosa muy que es muy curiosa y que está muy bien muy práctica para los pilotos que están empezando a hacer descensos en el ILS muchas veces te preguntan bueno y a qué distancia tengo que estar o cómo tengo que empezar a descender cuál es el grado de descenso bueno pues hay una cosa que se llama la regla 60 1 en 60 o la regla 1 en 60 que te dice que si la distancia a la que estar mira aquí en esta había pusido la misma distancia en la cual tenemos 60 vías náuticas bueno pues en 60 vías náuticas la cantidad de grados de descenso que tenemos aquí te viene a dar aquí la altura en vías náuticas es decir si estos son 60 vías náuticas de distancia y aquí tenemos un grado digamos esto serían 6 millas náuticas perdón una milla náuticas serían o sea 61 es la regla de 61 60 millas náuticas un grado aquí significa una milla náutica de altura aquí una milla náutica que son 6080 o sea que más o menos a 60 millas náuticas con un grado tendrías que estar aquí más o menos a 6000 de altura se puede utilizar esta regla la regla 1 en 60 es aquí la altura es igual al rango o la distancia multiplicada por la ipad o en grados y multiplicada por 100 o se puede usar también la tangente o sea por trigonometría también se saca más o menos lo mismo entonces es una de las reglas que utilizamos mucho al principio para saber un poco dónde estamos la altura que tenemos que estar para interceptar este descenso hay muchas el grado de descenso también hay otra otra fórmula el rate of descent es igual al número de grados multiplicado por la velocidad sobre el suelo en nudos dividido por 60 multiplicado por 100 esto al principio pues bueno pues resulta un poco lioso pero bueno lo haces un par de veces y más o menos sabes cuánta velocidad tienes que llevar y en fin el cálculo luego se hace rápido a la cabina de todas maneras las cartas de aproximación que tenemos ya nos vienen a dar todas estas cosas por ejemplo aquí tenemos una carta de aproximación típica de un ILS está en internet se puede bajar este es el de Tacoma en Seattle en la pista 1.7 y aquí te dice los mínimos y en la parte de abajo te viene a decir los nudos que tienes que llevar el tiempo que tienes de un marcador a otro incluso algunas de ellas las Yepes te dicen el rate of descent la tasa de descenso que tienes que llevar para poder mantenerte en el descenso aquí una de las partes más importantes como veis en esta carta lo que tenemos es una planta la planta está aquí y luego el alzado que es la parte vertical de aquí y la parte vertical es la más digamos la más importante para nosotros para ver un poquito pues las alturas a las que tienes que estar en este ejemplo vas a interceptar una senda de planeo que está pues a unos 2.000 pies no puedes estar menos de 2.000 pies porque es donde tienes que coger y empezar a descender y a partir de aquí pues bueno depende de la categoría que sea de aeroplano aquí tienes la categoría alfa, bravo, charlie o delta esto depende de la velocidad de aproximación de las diálogas las alfas son las más lentas luego las bravo son las normales las comerciales normales las charlie son aviones muy rápidos y las deltas son aviones militares muy rápidos entonces pues dependiendo de la categoría pues tienes unos mínimos cuando vas ascendiendo y no ves la pista y alcanzas pues aquí te dice 492 pies bueno a esta altura tienes que empezar la frustrada porque no ves la pista entonces no puedes tener esa sin ver la pista es una categoría pues no sé no es una categoría 3 o sea que estas son las cartas que nos ayudan a ver un poco cómo son las aproximaciones el problema el problema de estos sistemas es que tienen pues eso solamente hay 40 canales disponibles y bueno pues el problema que tienes es que tienes que instalar una antena de glideslope otra de localizer en cada pista si quieres tener ILS por ejemplo en Madrid tenemos la pista 36 y la pista 18 que es la misma digamos que es la misma tira de asfalto una por un lado y otra por otro que quieres tener ILS en los dos sitios pues tienes que tener antenas en un lado y en otro y eso es un poco follón el problema que tienes con estas ya no estoy compartiendo me parece ya no estoy compartiendo pues el problema que tienes es ese que tienes un montón de problemas con las antenas donde situarlas rebotes de lo que es la radiofrecuencia que estás mandando en los edificios luego hay unas áreas que se llaman áreas sensitivas donde si viene un jumbo que tiene mucha masa metálica pues está distorsionando la señal y entonces pues está carreteando por la pista y hay otro avión que está en corta final y las señales pues no son buenas porque el avión que está carreteando pues se está distorsionando en fin hay una serie de limitaciones muy gordas en los ILS que hacen que esto sea ya pues bueno pues esté ya cambiando el paradigma y que y pues bueno que se utilicen otras cosas lo que más se utiliza ahora mismo es el GPS las aproximaciones lo que llaman LNAV bilateral y vertical a través de GPS o lo que llaman LPV LPV en inglés es Localizer Performance con Vertical Guidance que le llaman en inglés o sea que digamos que tienes una especie de localizador como en el ILS y te va dando el GPS te va dando la altura también para marcar la senda y es mucho más flexible no necesitas tanta instalación el sistema ya lo tienes ahí son satélites no necesitas tanta antena y va muy bien para hubo un intento de cambiar esto y de hacer otro sistema parecido al ILS también de precisión que se llamó el MLS por microondas el Microwave Landing System por microondas pero no llegó a fructificar eso si queréis lo tratamos otro día con tranquilidad pero no llegó a ser una cosa que se implantara ¿por qué? porque tardó mucho en llegar y al tardar tanto en llegar pues ya el GPS pues te daba te daba lo mismo o mejor que el Microwave Landing System entonces pero bueno llegó tarde pero es muy bueno el sistema muy bueno también esperaremos otro día si queréis así que bueno esa es la exposición que tengo si tenéis alguna pregunta sobre el ILS pues vamos a hablar de ellas pero vamos muchas gracias por el curso Manuel yo estaba pensando cuando decías lo de las agujas que tanto el avión como las facilities las instalaciones aeroportuarias tienen que estar preparadas para que el ILS funcione de manera óptima o correcta al menos y es que la verdad el no tenerlo calibrado bueno muchas veces vemos este motor que suele estar dando vueltas por los aeropuertos ¿verdad? una y otra vez una y otra vez que es el calibrador ¿no? que es el que suele estar calibrando los ILS no sé las frecuencias Manuel suele ser cuando ha habido algún problema reportado por algún piloto quizás en fase de la aproximación ILS o habrá una frecuencia puede ser ¿no? pero sí podría ser que dieran porque se suele dar a veces se dan quejas cuando estás en la aproximación y te dicen pues mira me estoy aquí el GPS está allá o lo que sea parece que no está bien o que me está dando una señal que no es correcta entonces pues muchas veces pues se inicia un proceso de recalibración normalmente eso está regulado normalmente eso tiene unos periodos en los cuales pues bueno eso se mira ¿no? pero también puede ser que el piloto informe de que recibe una señal incorrecta entonces pues bueno sí hay unas avionetas unos aviones que son unos polimotores que llevan por ahí un montón de antenas y entonces van recalibrando todo hacen los BOR hacen los ILS hacen de todo sí sí además están dando pasadas continuamente durante tiempo horas y horas ahí se pasan los tíos recalibrando las ILS y sí que he visto yo sí que he estado en radio alguna vez que estaba yo volando algún piloto comercial reportar algún fallo en ILS o luego cuando a posteriori hacían calaban el ILS también otros otros tráficos posteriores pues también se les avisaba de que el tráfico anterior había notificado algún fallo en la senda o en las millas y tal y que estuvieran pues que estuvieran al tanto ¿no? del tráfico este que todo lo que parece fácil me refiero que esconde también lo suyo ¿verdad? todo lo que parece que escalar la frecuencia y ya está es hay mucha historia mucha historia no es es bastante complicado y si te metes cuanto más te metes y más profundizas en cómo es el sistema pues la verdad es que hay cursos de ingeniería que son pues bueno te metes y bueno es uno parar pero bueno para nosotros para lo que es el pilotaje es bastante sencillo es seguir las indicaciones y leer la carta bien y pues saber dónde tienes que estar en cada momento y seguir las indicaciones y hoy en día las indicaciones son la verdad es que son muy sencillas como habéis visto en el EFIS pues nada te indicar pues hacia el izquierdo desde la derecha hacia arriba y abajo y ya está las centras y esto además lo puedes acoplar al sistema de piloto automático del avión entonces si el avión está certificado para hacer un sistema de aterrizaje automático pues acoplas el ILS al Autoland lo que llamamos la Autoland y el avión el avión aterriza solo hoy en día incluso incluso tenemos cosas muy curiosas en los aviones en el C-Series que yo doy por ejemplo o en el C-190 cuando tú estás volando en lo que es navegación de área con el gestor de vuelo y vas en el FMS y entras en un área donde vas a aterrizar y has programado el FMS que tienes que aterrizar en ese aeropuerto y ese aeropuerto está dotado de un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS él automáticamente te hace lo que llamamos la preview o hace la transición de lo que es el gestor de vuelo al sistema de aterrizaje por instrumentos automáticamente es muy curioso porque tú no necesitas ya sintonizar nada él sabe a dónde vas sabe la pista a la que te diriges y en cuanto entras en la zona 25 millas náuticas más o menos el tío ya te dice mira pues esto ya es la esta es el ILS ya si lo quieres lo enganchas si 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 imagino que esto para cualquiera de estos que nos vienen por detrás que ya saben de esto que ya casi nacen con iPads en las manos para esto les parecerá lo más normal del mundo que además con los sistemas que montan hoy en día los aviones porque no no hay ningún misterio en que el avión reconozca dónde estás exactamente pero si es verdad que tras de eso hay un procedimiento un procedimiento de unos manuales de operaciones que son vamos gordos gordos gordísimos que hay que respetarlos por alguna razón además verdad porque son se han formado después de prueba y error que es lo que más funciona la prueba y error durante años y años y verdad que cualquier cambio que parece que sería lógico hoy en día decir esto es con GPS y el avión ya sabe si esto total pero las cosas y tú sabes más que nada y Manuel no funcionan tan sencillo en la aviación no es tan sencillo y además para eso damos los cursos porque no todo puede hacer un ILS de primera con el avión tienes que hacer una serie de cosas tienes que hacer el curso del avión tienes que el avión tiene que estar calificado tú tienes que estar calificado el aeropuerto tiene que estar preparado muchas historias sí que es verdad que cualquiera incluso en el Microsoft en el Flight Simulator y en cualquiera de estos con cuatro nociones básicas mientras todo vaya perfecto y funcione perfecto incluso sabiendo por qué se hacen las cosas o cómo funcionan las cosas y sí es un procedimiento bastante básico que hasta un crío de cinco años sí sí hombre sí calar ponerlo ahí que te baje el avión sí hasta ahí hasta yo te voy a decir la razón es así ahora cuando falla cualquier cosa cuando se saca el manual de operaciones hay el piloto hay el que ha estudiado cuando sacas ese tochón como el Sully sabe lo que hay que hacer en cada momento meter el APU cuando tienes que meterlo y si no se vuela toda el garete esas cosas ya son más complicadas eso ya es más complicada es donde Dios un tío que sepa eso es ahí es donde la formación esos detalles que hemos visto al final pues es donde cuentan por lo demás sí por lo más es sencillo y yo creo que a futuro lo que dice Manuel cada vez será más que si los aviones vendrán más preparados el avión te reconoce incluso que estás ya para entrar en senda te cala las frecuencias que tiene que calar y tal y cual bueno ya en el año 98 en vez de con el 98 o el 99 se hizo un experimento en Australia con un jumbo que venía cargado de gente pero bueno dijeron que experimento experimento lo bueno lo bueno y lo aterrizó lo aterrizó la torre de control del aeropuerto o sea los pilotos estaban preparados por si acaso pero bueno cogieron tomó el control la torre y los aterrizó hizo una especie de ILS desde la torre o sea que hoy en día técnicamente todo eso es posible luego se haga o no se haga ya es otra cosa pero no se puede hacer y si es verdad la premisa es que los pilotos están bueno se están convirtiendo ya los comerciales en gestores gestores de vuelo casi hasta que la cosa se lía cuando se lía es cuando necesitas un piloto eso es cuando se lía ya bueno ahí necesito alguien que sepa de verdad eso es cuando quitamos todo y hacemos el direct flight o hacemos el sistema directo de vuelo y entonces ya dices madre ahora sí ahora sí ángulos de ataque velocidades de pérdida ahí es cuando ya empiezas a volar un poco ya por casi por instinto pues muy bien Manuel pues me parece a mí que este se va a unir también en internet como quizás además del programa como una sección única digámoslo así o sea de lo que es el sistema de ILS también aunque dentro del programa también aparecerá y por lo demás lo dicho queda queda casi esto a expensas de que todavía todavía se pueda hablar un poquito más porque a mí se me han quedado un par de cosas no quiero estirarlas mucho más ahora porque creo que has cerrado bien el programa y tal cual está bien aunque sí que habría cosas que comentar sobre los sistemas de aproximación de los aviones y anécdotas incluso que contar que se pueden hasta grabar porque en los aviones como nuestra Cessna cuando no está calibrado para aquello para nada pero bueno de vez en cuando le hace la gracia dices voy a intentar hacer una aproximación ILS y ya lo he contado una vez pero el primer instructor me lo hizo y me puso un mapa adelante para que no viese nada y para que volara y sí que iba clavando la cruz y vi que tenía el aeropuerto la pista la tenía así como a 200-300 metros a mi derecha y claro, claro y me dice te vas a fiar a partir de ahora de los instrumentos y dije no del todo no en este avión desde luego en este avión ni se te ocurra pues imagínate íbamos directos hacia la torre el torre ya estaría ya este a donde viene este a donde viene pues nada dejamos la sección de Manuel muchas gracias Manuel nada un placer y ahora si si nos acompañáis todos a la sección de Pablo Manuel ya sabes en el momento que quieras como Juan Carlos yo creo que ya se nos ha despedido se nos ha despedido ya os digo se disculpa tuvo que ha tenido que marcharse y Manuel exactamente lo mismo no hay ningún ninguna obligación aquí de vais a estar hasta que yo os diga eso sí porque el tema sea interesante eso seguro se puede estar aquí el tema de Pablo es súper interesante yo tenía una aportación curiosa no sé si la sabré mejor Pablo la sabe pero luego cuando cuando hable Pablo ya la comentaremos se llama el proyecto Orcom no sé no sé si habéis oído hablar del proyecto Orcom no así a voto pronto no me suena pero vale pues luego luego lo comentamos porque ahora Pablo va a hablarnos de cosas raras y yo tengo una cosa rara que en su día estudiamos eso sí pues ahora ahora con todo con todo el permiso y con respeto para todos los miembros de este equipo empieza la sección preferida mía y tal y la de muchos oyentes que es la de Pablo Sánchez Pablo Maestro cuando quieras nos lo presentas y además igual tienes que también hablar con Manuel porque esto viene de un rifirrafe nos contabas que habíamos tenido a Santo de algún a ver a ver cómo va esto un rifirrafe una metedura de pata mía que me equivoqué miserablemente de modelo de cañón y es un poco lo que ha desencadenado todo esto y en fin la expectativa de que contemos un experto armero en bien o bien en el blog o bien en el programa y desde luego yo encantadísimo y con ganas de oír a la gente que de verdad sabe yo a fin de cuentas ya sabéis que soy un amateur ya 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 pues sí no bueno a ver si quieres las fotos el material gráfico te lo envié con antelación por una vez a ver a ver a ver si tienes la típica foto del escarabajo y ese nos servirá de punto de partida porque eso también tiene un punto un punto entrañable perfecto pues vayamos por aquí compartir pantalla y por aquí comenzar a compartir ya me diréis vosotros si estoy compartiendo o no si ya estás compartiendo muy bien lo que no sé es por qué no veo yo lo que estoy compartiendo yo me gustaría verlo así para saber a ver cómo cómo va esto ahora ahora yo lo veo perfectamente ahora lo ves perfectamente vale lo veis yo por lo menos lo veo sí me refiero a si se ve superpuesta la pantalla que tengo yo es decir o se ve como pantalla completa lo que estoy enseñando yo lo veo a pantalla completa veo las miniaturas de nuestros efectivamente vale pues vale si los oyentes van si los que están viendo en YouTube ven la imagen que estás viendo tú Pablo y tú crees que esa es está bien sí es correcta vale pues seguimos también como siempre voy a intentar con las limitaciones para los que lo estén oyendo en otra pues cuando lo describan seguramente les vendrá la cabeza y si son todos aerotranstornados como nosotros les vendrá esta foto en eco es también la típica foto es parecida a la de tu harrier o a la del tomcat que pones en la habitación y que en todas las enciclopedias de aviación sale que yo cuando la leí por primera vez antes de ver la foto no la entendía muy bien que es la típica expresión esa de el thunderbolt tiene un cañón GAU-8 avenger que tiene el tamaño de un escarabajo de un volkswagen beetle y dices bueno que un cañón tiene el tamaño de un escarabajo eso que quiere decir bueno y luego ya cuando ves la foto que es la que tenemos aquí ahora adelante pues efectivamente ves la razón de ser de la 10 que es un cañón monstruoso que es efectivamente tan grande bueno en realidad es el doble de grande si contamos las cañas el motor y luego la tolva la tolva de munición bueno y esta imagen es lo que os decía antes es la típica que en todas las enciclopedias de aviación para ilustrar el A10 suele salir y esto me sirve de pretexto o me sirve de entradilla para lo que voy a intentar hoy comentar que son armas aéreas pero no cualquier arma aérea es decir armas básicamente cañones también citaré alguna ametralladora pero en definitiva armas embarcadas en aviones de combate pero que se salen un poquito de lo normal es decir ya sabemos que los aviones de combate desde muy temprano en la historia de la aviación pues han empezado a armarse y lo normal pues es en un principio ametralladoras luego cañones luego ya cuando aparecen las armas guiadas ya aparecen los misiles pero bueno ha sido más o menos una constante el llevar algún tipo de arma vamos a decir arma de fuego y normalmente ametralladoras y cañones eso lo que pasa es que lo dejo reservado para cuando espero que venga algún día el amigo y colega de Manolo y nos lo cuente con más detalle porque es una historia muy interesante he estado tentado yo también de empezar a meterme ahí pero digamos que eso lo dejo para el experto yo me voy a ir a los extremos y a las cosas raras y el Avenger pues me va a servir de punto de partida porque este es un arma bastante conocida de todos hombre la 10 es un favorito de los aficionados y bueno ha entrado en acción un montón de veces bueno unas cuantas veces y este en definitiva lo conocemos algo sabemos que es un cañón de 7 cañas o de 7 tubos cañón rotatorio tipo Gatling de 30 milímetros y que entre otras entre otras cosas conocidas pues ha llegado a llevar munición de uranio empobrecido el rollo ese de la densidad y de que es una munición muy apta para para atacar blindados que en definitiva era para lo que nació la época de la guerra fría y todo eso atacar a los blindados del pacto del pacto de Varsovia el Fusla Gat en fin no me voy a extender mucho porque este creo que de alguna manera lo conocemos lo conocemos todos pero insisto es el que nos va a servir de punto de partida para ir a mirar otros cañones más o menos bestiajos y en fin y cosas no tan no tan conocidas entonces este punto de partida en eco mira a ver si encuentras por ahí el Junkers 88 que te pondrás tu cacanone a ver si lo encuentras ahora mismito y además habrá un enlace histórico entre el A10 y el jugo 87 ahora voy aquí si si lo tengo lo que no sé creo que sé lo que pasa pero tengo que dejar de compartir compartir pantalla y ahí vamos aquí lo tenemos perfecto pues aquí es donde ya empiezan los antecedentes históricos tanto de empezar a montar cositas un poco excéntricas en los aviones y luego la misión a la que sirve y hay un nexo histórico porque también los oyentes seguramente lo conocerán este es el a ver si lo digo si lo digo bien es el jugo 87 creo que es la versión D y lo que se ve debajo son dos cañones de 37 milímetros sobre todo para misión anticarro es decir además fijaos ahí que en el capó se ve la silueta de un T-34 y el que se hizo muy famoso Manolo bueno tú seguramente lo conocerás Manolo seguro y Juan Carlos segurísimo creo que lo ha mencionado alguna vez el as alemán de los cazacarros que era Hans Uli Rudel que se cargó más de 500 carros en el frente ruso sobre todo haciendo uso del cacharro este es decir que en un momento determinado de la guerra los alemanes se ven la necesidad de contar con un arma con un arma anticarro y de alguna manera se viene a improvisar y es coger un cañón antiaéreo de 37 milímetros que es lo que vemos ahí abajo lo pones en un pot lo instalas debajo de las alas y empiezas a utilizarlo como arma anticarro porque entre otras cosas los carros de combate lógicamente el blindaje lo tienen distribuido en función de la amenaza principal normalmente los carros de combate se van a enfrentar contra los carros de combate y el blindaje lo llevarán el más grueso y eso sigue siendo real hasta ahora no me meten en el tema de los carros de combate porque si no no acabaríamos nunca ahora están saliendo misiles inteligentes el sistema antimisil pero por fin dejémoslo ahí la parte más blindada obviamente es el frontal que es donde te vas a enfrentar con tus congéneres y la parte más débil pues el techo y las partes superiores del carro de combate porque en principio no te van a venir por ahí los pepinazos entonces la solución digamos es atacar desde arriba entonces atacar desde arriba es la parte donde se nos queda la imagen es el punto vulnerable y efectivamente los alemanes dime dime Nico no 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 te decía si se nos quedaba la imagen congelada la tuya no sé si seré yo Manuel a ti también se te quedaba congelada la imagen de Pablo vale en el iconito pero vamos te seguimos quedábamos con que el punto débil de los carros de los blindados era el techo la parte superior porque en fin por ahí no esperaban que les fueran los tiros no 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 te van a venir por ahí entonces el abrelatas en fin para abrir la lata de sardinas es desde arriba y desde luego los alemanes lo que os comentaba antes en el frente del este donde los enfrentamientos de los blindados eran a lo bestia pues desarrollaron este tipo este tipo de arma y el enlace histórico que os decía antes es que cuando los americanos empezaron a desarrollar el A10 el Thunderbolt 2 entre otras cosas se documentaron y contactaron con el propio Rudel con el as alemán de los cazacarros para que les asesorara es decir que hay un nexo casi desagrediría entre el A10 Thunderbolt y el U87 cazacarros también hay que decir y creo que es bastante obvio que con este cacharro colgado debajo de las alas el Stuka que nunca había destacado precisamente por sus performances con esto por las pérdidas las pérdidas aún más y entonces debías tener apoyo de tu propia caza o en un sitio donde no hubiera aviación enemiga porque el el cazacarros era un pato sentado es decir si te aparecía la caza enemiga estabas 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 vendido bueno y luego tampoco tenía una gran agilidad quiero decirte que si te encuentras con fuego antiaéreo pues en fin no era una tarea no era una tarea fácil y de hecho al propio Rudel lo derribaron varias veces y esta también es una anécdota que bueno anécdota si se lo dijeran a él no creo que la palabra anécdota fuera lo más adecuada a Rudel lo derribaron varias veces y en una de ellas perdió la pierna y a pesar de haber perdió la pierna bueno pues con la correspondiente prótesis siguió volando hasta el final de la guerra en fin era una especie de guerrero de guerrero místico y luego pues también eso la nota de que asesoró a los americanos en a la hora de de configurar el el Thunderbolt vale ahora lo que pasa es que 37 milímetros en un momento determinado se queda corto ya os he comentado que el 37 era un cañón un cañón antiaéreo adaptado al 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 fuego anticarro si buscas por ahí el de comida del hs 129 que tendrás por ahí la diapositiva o la imagen si si y digamos que damos un paso más adelante en el en hacer al bestia el hs 129 ¿verdad? eso es correcto muy bien pues aquí vamos vamos a compartirlo lo estoy haciendo de una forma diferente porque esta vez como vienen las diapositivas indicadas por nombre y me es fácil me es fácil buscarlas así es que caí en la cuenta finalmente que que si le ponía nombre pues facilitaba un poco la existencia tanto tú como yo también caímos en la cuenta ahí ahora sí ¿no? bueno para el que lo esté viendo y lo podéis ver digamos que hemos dado un pasito más porque resulta que los 37 milímetros a medida que la tecnología va avanzando y sobre todo los carros rusos se van haciendo más coriáceos en fin empiezan a meterle más blindaje pues con los 37 milímetros no no tienes bastante bueno solución sobre el avión de apoyo a tierra que era el Gensel Hs 129 avión que si me permitís la cosa era una especie de medianía porque siempre estuvo submotorizado y era un avión con muchas limitaciones pero era un avión especializado de ataque a tierra entre otras cosas y en eso también se antecipaba a la 10 Thunderbolt y además aquí en la imagen se ve el piloto ya lleva una cadena blindada o placas de blindaje para protegerse del fuego de tierra pero bueno la gracia del Hs 129 era que en un momento determinado lo que le instalan es un cañón anticarro de 75 milímetros que es el que se ve en la imagen y de alguna manera ya ha recordado algo la imagen con la que habíamos empezado la charla de la 10 porque fijaos el espacio que ocupa en el conjunto del avión es decir meter un cañón anticarro de 75 milímetros en un avión que tampoco es que sea excesivamente grande pues en fin ya te da un poco la idea de en fin de las medidas que estaban tomando y de lo desesperadamente necesitamos que estaban los alemanes de tener algo más de punch anticarro ahí se ve el cañón la bocacha y luego el tambor de munición que esos son proyectiles de 75 milímetros eso es un cañón anticarro que normalmente lo verás o bien en una fuste terrestre o bien montado en un carro de combate pues bueno no te quedas tranquilo y lo que haces es que lo montas en un avión para en fin pues eso seguir con la con la lucha anticarro y lo que os comentaba antes del Junkers 87 pues con el HS 129 tres puertas de lo mismo porque el 129 desde el primer momento tuvo problemas con los motores estaba submotorizado le instalaron motores franceses le gomrom no sé si lo pronuncio muy bien que habían capturado en Francia ganó un poquito de potencia pero entre el blindaje y este tipo de montaje pues ya os podéis imaginar que las performances del avión no eran demasiado brillantes y las limitaciones del estuca pues tres cuartos de lo mismo si no tienes apoyo aéreo si no está tu propia caza cubriéndote las espaldas pues si aparecen los aviones rusos pues en fin aparecer y creo recordar creo recordar no me lo he documentado lo suficiente fallo mío pero creo que tenía una función de jettison de que si la cosa se podía mal le dabas y te deshacías de la góndola del cañón para salir por piernas porque si el 37 del estuca ya le daba problemas de drag pues es bien con el 75 desde luego la cosa no mejoraba y si tenías que salir huyendo o tenías que empezar a hacer maniobras violentas el cacharro este desde luego no te facilitaba no te facilitaba la existencia digamos que aquí hemos dejado la parte anticarro y va a venir bien lo que había comentado antes Manolo de lo del documental de Cold Blue que había dicho antes porque ahora vamos a cambiar un poco de entorno pero no vamos a dejar de ver cosas raras y bestiajas es decir que dejamos el frente del este y nos vamos a la ofensiva de Bombardero y a la necesidad básicamente de la Luftwaffe de enfrentarse a las formaciones de Bombarderos aliadas las diurnas americanas lo típico y las nocturnas de la raza y en un momento determinado aunque los cazas alemanes siempre fueron o por lo general fueron bastante bien armados a diferencia de los cazas aliados que pecaban un poco de subarmado y eso lo dejo también para la exposición que en su día tenía que hacer un experto de verdad los cazas alemanes normalmente iban bien armados porque ya prácticamente desde el principio de la guerra llevaban en la dotación cañones bien de 20 en principio de 20 milímetros y luego de 30 milímetros es decir que el cañón siempre había formado parte de su de su dotación de armamento pero cuando te enfrentas a los pedazos de bestias de los B-17 que además era un avión muy resistente en menor medida los Liberator o los Lancaster británicos pues a lo mejor el armamento se te quedaba se te quedaba corto entonces la solución pues es subir el calibre pégale NECO al 262 50 y esto ilustrará bastante bien un poco lo que estoy tratando ahora voy dejo compartir compartir pantalla y aquí lo tienes ahora te lo amplio vamos allá creo que la foto por sí misma explica un poco cuando la he descargado antes yo no sé si era un asunto de perspectiva o qué pero desde luego yo creo que la foto lo dice todo que por cierto Pablo que te has currado porque esa también va a ser un monográfico que vaya a salir en alguno de estos programas siguientes con Pablo ya os hemos dicho que habrá alguna alguna cosa que pueda cambiar durante esta cuarta temporada y puede ser que salga y puede ser y yo quiero que así sea y si tiene bien Pablo que creo que sí habrá un par de monográficos uno de los cuales trataremos porque no sé si conocer y yo creo que algunos ya la mayoría los que nos seguís ya conocéis de la colección de Pablo o parte de ella por lo menos de los aviones cuando digo de papel es casi casi yo creo que hacer un understatement de papel yo también cuando digo de papel que sea eso de papel bueno hasta que no lo deis no vais a saber a qué me refiero es decir son aviones que monta él de papel sí pero con todas las cuadernas interiores de los aviones del mecanismo del tren de los motos yo que sé es increíble lo tenéis que ver para que veáis y uno de los de los bichejos que nos ha montado Pablo este verano que ha tenido bien montar es precisamente el aparato que vemos aquí este aparato pero desde luego sin el tubo ese que le sale por el frontal que es lo que lo hace él ha montado el 262 entre otros que yo creo que Pablo si tienes a bien y ahora no te interrumpo porque el tema de hoy no es este pero tocaremos quizás y haremos una bueno les enseñaremos un poquito de cómo haces esas cosas y yo estoy seguro 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 que más de uno se va a enganchar porque yo que también me ha gustado a veces hacer un modelo y tal no desconocía completamente esta faceta de los aviones de papel pero lo he dicho Pablo si quieres algún comentario haremos haremos alguna cosa con mis avioncitos de papel dicho así es que efectivamente suena a equívoco pero bueno exactamente la gente no va a saber hasta que lo vea de qué estamos hablando a lo mejor si le dimos recortables es un poco más descriptivo no hasta que lo vean yo creo que no van a saber Pablo pero que van a flipar seguro van a flipar seguro de eso se trata pues bueno también para el que no lo esté viendo y ahora voy a hacer la broma la broma fácil este es uno de los casos en los que el tamaño sí importa si ya el 262 era un avión que iba muy bien armado porque llevaba cuatro cañones Mark 108 y ahora Manolo creo que sí que lo he dicho bien de 30 milímetros que tenía bastante pegada pues bueno parece ser que en un momento determinado se consideró que no era suficiente para atacar las formaciones de bombarderos y en un momento determinado bueno pues volvemos a lo mismo coges lo que tienes a mano y en este caso es un cañón de 50 milímetros que entre otros lo montaba el Panzer III y lo adaptas al 262 para cargarse los bombarderos al por mayor hay que decir que si las fuentes no me engañan este no llegó a desarrollarse mucho no dio tiempo porque ya es del final de la guerra y no sé realmente si llegó a entrar en servicio pero bueno desde luego el prototipo lo hicieron y la idea era eso pues montar un arma de un calibre lo más bestia posible supongo que con las limitaciones del avión que pudiera dar de sí y enfrentarse a las a las formaciones entonces este también es un ejemplo bastante bastante gráfico de cañón exagerado para una misión muy concreta y a propósito de la ofensiva de la ofensiva de bombardeo y como excentricidad excentricidad no porque ahora os lo contaré y tuvo más desarrollo del del que del que del que nos pensamos mira por ahí ahora en eco mira a ver si encuentras por ahí el que pones Raje Music la imagen no es especialmente espectacular pero es bastante explicativa y ahora os contaré un poco de que va de que va la cosa esta ah vale te refieres ahora estoy aquí donde tengo las las estas las diapositivas me decías cuál es el nombre de la diapositiva Pablo está en alemán y no sé si lo pronunciaré bien pero si ves algo así que pone Raje Music o algo así es ahí no tengo ninguna vez que ponga a ver pero dame tiempo Pablo porque ya sabes lo que suele pasar ya sabes lo que suele pasar aquí en los primeros programas y sobre todo cuando se trata de mi técnica pueden pasar cosas de estas a ver vamos a ver las que me has enviado tú que quizás si no te lo digo muy bien una que empiece por ese ahora voy ahora voy porque me doy cuenta me doy cuenta ahora mismo que es que hay alguna que yo no había por lo que sea no había descargado porque es así igual es por la versión ahora voy de todas maneras si quieres voy un poco explicando de qué es la cosa sí, sí, sí yo te la cuelgo tan pronto lo tenga vas tú dándose y ya te la cuelgo voy contando un poco los antecedentes muy bien bueno pues volvemos otra vez a lo mismo en medio de la ofensiva de bombardeo y sobre todo para la caza nocturna porque las condiciones del arma que os voy a comentar ahora son muy peculiares bueno pues se plantea la necesidad de derribar los bombarderos en este caso los británicos básicamente los Lancaster y los Halifax que atacan de noche a partir de de 1942 por la parte que dependía del Bomber Command se parte la tarea con los americanos sobre todo los de la octava fuerza aérea que bombarderan durante el día y por la noche los británicos y los alemanes pues desarrollan su caza nocturna eso también daría para otro programa ahí tienes otra para la libreta negra en eco sí, sí y bueno pues es cuando se desarrolla la caza nocturna alemana ya había empezado en el 41 o 42 con las misiones Will de Schau con la ayuda para el vuelo nocturno eran cazas monoplazas pero cuando empiezan a desarrollarse los bimotores especializados en caza nocturna empiezan a montarse los primeros radares embarcados por lo menos por la parte por la parte alemana y se desarrolla un arma específica para derribar bombarderos nocturnos que es el Srage Musik no sé si lo pronuncio demasiado bien que me parece que se traduce como música de jazz y básicamente era utilizar las armas que ya eran conocidas los cañones de 20 o de 30 milímetros pero en vez de montarlos en el morro del avión o con pods debajo de las alas y disparando hacia adelante lo que hace es que se montan el fuselaje y se montan verticales con una inclinación la vertical pero con un ángulo con glipwos y la técnica de ataque básicamente lo que consistía era una vez lo habías detectado o el GCA te aproximaba la formación y tu radarista te daba los datos de aproximación al blanco lo que hacías es que te metías debajo de él y con el cañón vertical lo que hacías era disparar hacia arriba es decir te metías en un ángulo absolutamente muerto del avión que ni se enteraba entre otras cosas el Lancaster ni el Halifax llevaban torreta ventral aunque de noche tampoco sé muy bien si habrían tenido gran cosa que ver y disparabas desde abajo a quemarropa es decir te ponías a distancia de tiro no demasiado lejana te ponías debajo y disparabas a la panza del avión y a las alas donde normalmente era más vulnerable hombre si le dabas a las alas que donde iban los depósitos de combustible o si le dabas a la panza donde iban las bombas antes de lanzarlas pues el resultado ya se puede imaginar y el caso es que el arma este fue bastante eficaz porque parece ser que el porcentaje de derribos este ahora vendrá no es este pero déjame el porcentaje de derribos del sistema este por lo que se ve era bastante bastante elevado y de hecho los ingleses ni se enteraron de que se los estaban derribando con ese sistema porque es que no había manera ni siquiera de saber que existía los aviones no volvían no sabías que lo había derribado no había es que no había manera de saberlo supongo que en un momento determinado a través de inteligencia o de derribos o de aviones capturados se acabarían dando cuenta pero hubo un momento de la campaña aérea que ni idea de la existencia de la existencia de este sistema y el caso es que fue bastante bastante eficaz también hay que decir que no estaba exento de riesgos para el que lo utilizaba porque un poco lo que se estaba contando antes aproximarte por la panza a un bombardero de noche dispararle que le des a la carga de bombas pues puede ocurrir que tu blanco te caiga directamente encima es decir que había que disparar y rápidamente hacer una maniobra evasiva porque había muchas posibilidades de que tu víctima te cayera encima y probablemente más de uno y más de dos aviones de caza que normalmente solían ser bimotores primero lo instalaron en el Messer 1110 en la versión G4 creo recordar pero donde dio más de sí porque el avión era más potente porque no dejaba de ser un bombardero ligero fue en el Junkers en el Junkers 88 no sé si en el Genk 219 llegaron a montarlo es posible que también pero bien la historia del G219 ya la contaremos otro día dicho sea de paso si no recuerdo mal fue el primer avión de montar asientos eyectables de serie pero eso como diría aquel es otra historia es otra historia es otra historia hoy hoy no sé qué dime dime no digo que no sé qué me pasa con el tema este de compartir la imagen porque antes lo llevaba perfecto y ahora por alguna razón no me aparece en la pantalla lo que quiero compartir con lo cual estoy estoy peleándome aquí con con la informática y creo que al cañón al que aludes que son como dos son como cuatro tambores son como dos cañones apuntando hacia arriba ¿no? eso es correcto básicamente para el que tenga curiosidad de buscarlo quiero compartirlo quiero compartirlo lo que sí voy a hacer es lo voy a hacer a la antigua usanza que creo que era compartiendo la misma pantalla que comparto con vosotros y sobreponer sobreponer sobre esta o sobreponer sobre esta pantalla a ver si esto funciona vamos a ver yo sí comparto esto y sobre esta y sobre esto el peñito se ha visto esto ahora lo he visto eso es muy bien bueno pues creo que la imagen es autoexplicativa y para el que no para el que lo esté oyendo pues son dos cañones instalados verticalmente con un leve ángulo y básicamente de lo que se trata es de disparar a quemarropa hacia arriba es decir la idea no es que sea especialmente sofisticada pero era eficaz porque los aviones pues tenían lo que os comentaba antes un ángulo muerto completamente te aproximas por abajo de noche y lo que os decía antes el control de tierra ya te ha dado los vectores tu radarista te ha dado la aproximación y entonces te sitúas debajo y le lanzas una descarga pues eso de 30 milímetros a la panza llena de llena de bombas autoexplosivo bombas incendiarias en fin material delicado y caían en fin ya ya te lo puedes imaginar ¿no? sí casi bueno el caso es que esto también tuvo un cierto éxito de exportación porque los alemanes le pasaron la tecnología o por lo menos la idea a los a los japoneses y en aviones japoneses en el creo que se instaló en el Mitsubishi 46 Dina era un avión por otra parte bastante chulo era un avión de reconocimiento pero hicieron una versión de caza nocturna y le instalaron el dispositivo de origen alemán para enfrentarse a los a los B29 y creo que en Japón no llegó a tener tanto tanto éxito pero desde luego en la campaña de Alemania pues lo que os decía antes sí que tuvo sí que tuvo sí que tuvo bastante éxito ahora si quieres nos cambiamos de bando y vamos a ver las animaladas de los aliados mira perfecto mira donde pone Hurricane 40 milímetros ahí justo vale pues pues bueno los aliados tampoco se quedan cruzados de brazos también tienen la necesidad de enfrentarse a los que no se combaten la necesidad es exactamente la misma que los alemanes en el frente del este pero en este caso en el norte de África hay que sacar el abrilatas para abrir las latas de sardinas de los Panzer y una de las cosas que hacen pues es adaptar un cañón Beakers modelo S de 40 milímetros es decir esa bocacha de ahí son nada más y nada menos que 40 milímetros de cañón lo instalas en un soporte subalar y se empieza a utilizar bueno básicamente se utilizó en el norte en el norte de África el Hurricane era un avión con unas performances un poquito mejores que los que habíamos visto antes que el Hensel HS 129 o que el Stuka pero evidentemente también se veía afectado pues en fin de cargar el cacharro este con el peso asociado y la resistencia aerodinámica pero parece ser que no les fue mal del todo en ese teatro de operaciones porque el Hurricane el Hurricane Pablo era de tubo y tela al contrario el Speedfire que era el Hurricane que conocemos de la batalla de Inglaterra y sí de tubo y tela y bueno pues típica solución de emergencia de fin improvisas coges otro otro cañón de anticarro le pones el pot ese la cubierta esa para hacer un poquito de los años aerodinámicos lo cuelgas y a disparar también hay que decir que la oposición aérea en el norte de África no era a lo mejor tan intenso como el frente del este porque la Luftwaffe no era tan potente como en Rusia y lo que te dicen las fuentes pues no les fue mal del todo lo que pasa es que creo recordar que luego cuando empezó la invasión de Europa ni en Italia ni desde luego en Francia se volvió a utilizar allí ya lo que se utilizó más comúnmente era el Typhoon pero ese ya llevaba de serie cañones de 20 milímetros que es un arma también aire-aire aunque donde destacó el Typhoon pues fue sobre todo como avión de apoyo a tierra pero este digamos que tuvo pues eso su 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 hábitat en el norte de África entre los años 40 bueno del año 42 básicamente luego ya pues el frente se cierra ya con la caída de Túnez a principios del 43 y deja de utilizarse no sé si se utilizó también en Birmania me va por la cabeza y debería habermelo documentado mejor me aculpa puede que en el frente de Birmania se utilizara se utilizara también ahora si quieres pégale al siguiente que este es más divertido todavía pégale al donde ponen Mollins 57 a ver a ver a ver ahí está sí Mosquito Mollins vale bueno pues aquí vemos que el esquema se vuelve a repetir y además aquí te haces una idea del del tamaño del cacharro al avión creo que lo conocéis todos es un de Jabila Mosquito DH 98 Mosquito avión legendario donde los haya y lo que se le hace es instalarle un cañón Mollins de 57 milímetros que como se ve ahí en su encarnación terrestre es un cañón anticarro de 57 milímetros entonces todo ese cacharro lo que se hace es meterlo dentro del mosquito la tolva de munición pues ocupa la bodega de armas se le deja parte de su armamento tradicional las ametralladoras de 0303 las Lewis en el morro y este se utiliza sobre todo por el mando costero para misiones antibuque es decir sobre todo mar del norte noruega para atacar la navegación alemana la técnica de ataque pues bueno ya os lo podéis imaginar vuelo vuelo rasante desde luego nada fácil y es empezar a disparar con el cañón este la cadencia de fuego lenta porque es un es un cañón anticarro y arriesgado porque en fin vuelo rasante y con posibilidades de que tu propio blanco pues te derribe a esta versión le llamaban el tsetse en fin supongo que por aquello de la de la de la picada ¿no? y si os fijáis en la foto se ve allí en el en el morro la bocacha del cañón como sobresale el además se ve también la bocacha ahí ahí justo ¿lo ves? creo que se ve entre las aspas justo ahí bueno pues eso en realidad que ahí parece que es poca cosa pues bueno es un cañón de 57 milímetros que en fin sí este de ahí que digamos que en su en su uso normal es un cañón anticarro es decir la idea esta se vuelve a repetir necesitas mucho punch en un avión y entonces lo que haces es que adaptas cañones terrestres y de alguna manera más o menos afortunada lo metes dentro de un avión y en fin pues a disparar hay que decir que el mosquito por supuesto que se ve las prestaciones penalizadas pero este sí que era un avión potente con dos Rolls Royce Merlin y este digamos que sobrellevaba el esfuerzo con algo más de dignidad que los otros que los otros aviones porque no dejaba de ser un avión potente pero en fin con sus riesgos ahora si quieres pasamos al como tránsito pon el mira espera es como una especie de interludio a ver si lo veo por aquí ah sí mira el que tiene el montón de letras que ese no te lo he puesto ese también como como curiosidad este bueno explico el avión es un Douglas A26 Invader un bombardero medio ligero americano que entró en servicio a finales de la segunda guerra mundial nota cinéfila y lástima que se ha ido Juan Carlos pero Manolo seguramente se acordará y tú seguramente también en la película Always de de Spielberg la de los apagafuegos y el fantasma que vuelve para inspirar a su compañero y todo ese el avión que vuelan los protagonistas es el es el A26 o el B26 ya desmilitarizado obviamente como como apagafuego bueno es este avión no son cañones lo que asuman por ahí sí que es una cosa extremosa que es lo que lo que estoy intentando hoy sacar y la verdad es que montar ocho ametralladoras de calibre 50 en el Unirro pues en fin es una cosa bastante 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 bestia porque ya os podéis imaginar la potencia de fuego que tiene que tiene eso vaya no es el cañón de 50 no es el cañón de 75 pero ocho ametralladoras del calibre 50 o de 12-70 si lo ponemos en sistema métrico fijaos la munición y luego con la cadencia de fuego de una ametralladora o sea que la potencia y el efecto en tierra pues os lo podéis imaginar casi casi podía hacer que parara el marauder en el aire ¿no? casi cuidado en eco no es el marauder ah no es el marauder espera ahora como aquel me alegro que me hagas esa pregunta ajá es una cosa muy frecuente porque además es un lío de denominaciones porque en la segunda guerra mundial cuando entra en servicio el invader vamos a llamarlo invader y así no nos confundimos sí entra como avión de ataque en la terminología aunque luego era también bombardero ligero y oficialmente era A de ataque 26 y convivió con el B 26 que es el marauder que es el marauder yo cuando has dicho el B 26 A 26 yo B 26 el marauder pero bueno sí sí pero era B 26 el Martin B 26 marauder y era hasta el Douglas A 26 invader pero qué pasa que se acaba la guerra el marauder desaparece del mapa se crea la USA en 1947 y cambian la denominación de los aviones por ejemplo los cazas dejan de ser de P de Pursuit y empieza la F de Fighter y los bombarderos se unifican desaparece la categoría de avión de ataque luego más tarde se retomará pero en ese momento desaparece el B 26 marauder deja de utilizarse porque desaparece casi inmediatamente se acaba la guerra y los A 26 que los había en cantidad porque era un avión muy reciente se convierte en B 26 entonces resulta que tienes el B 26 marauder y el Douglas B 26 invader pero a partir de 1947 que es cuando cambian la terminología eso es querer complicarnos las cosas luego Pablo a los que queremos hablar de aviación eso es querernos complicar las cosas ya si la cosa es fácil entre terminología que utilizamos hay que complicarlo un poco más de todas maneras no te preocupes porque lo he visto en libros de gente más o menos especializada y vuelven a caer en el vuelven a caer en el en el en el en el equívoco porque le siguen llamando marauder cuando cuando dejó de serlo bueno en Corea fue B 26 y el bicho este que vemos aquí ahora en la imagen volvió a actuar en 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 Vietnam allí lo que pasa es que si no recuerdo mal al principio empezó siendo B 26 puede que recuperara la denominación A 26K porque el avión lo reconstruyeron y o Mark Engineering una compañía americana para misiones COIN counter insurgents y la batería de y la batería de 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 ametralladoras la mantuvo es decir que bueno y también los franceses otra vez esa es otra es otra es otra historia bueno este lo quería sacar de como decir cosa extremosa es más si no recuerdo mal no solo en algunos montajes no solo llevaba las 8 ametralladoras en el morro sino que además le montaban montajes dobles en pods bajo las alas es decir que podían ser hasta 12 ametralladoras del calibre 50 disparando simultáneamente o sea que os podéis hacer una idea de la potencia de fuego que tenía el el bicho este eso sí de ataque a tierra no evidentemente no era para no era no era para misiones aire aire vale pégale a la siguiente en eco voy ahora B25 que eso también es curioso B25-75 vale bueno pues esto es otra historia que se repite mira y otra referencia antes había hablado Manolo de Doolittle y del ride de los 30 segundos sobre Tokio del B25 pues bueno aquí tenemos el mismo B25 pero en vez de bombar de lo ligero lo tenemos convertido en avión de ataque a tierra y sobre todo antibuque para los que veis la imagen yo creo que es bastante descriptiva ¿no? se ve un poco de que va la cosa ¿no? bueno pues otra vez lo mismo coges un cañón anticarro terrestre le haces hueco y lo instalas en el y lo instalas en el bueno pues un avión lo suficientemente grande y potente como para soportar el peso del cacharro este este ya sí es el Michel ¿no? este sí este es el Michel este sí este no hay no tiene trampa vale este no tiene trampa esta es la versión G y este se utilizó sobre todo en el frente del Pacífico en el Pacífico Sur y lo utilizaban también para misiones antibuquea lo mismo que el el mosquito de 57 pues también vuelo rasante y te acercas al barco de turno y le soltas unos pepinos de 75 hay por ahí también una imagen muy curiosa que para no hacerlo demasiado largo y farragoso encontré en la que se veía un esquema del del artillero porque había uno que iba metiendo los que iba metiendo la munición este no tenía cargador automático entonces había un tripulante que se dedicaba a meter en la en la recámara el el proyectil la cadencia de tiro lógicamente no era muy muy grande pero bueno no se prestaba al fuego automático dicho sea de paso posiblemente ni falta ni falta que le hacía luego otra cosa bastante curiosa de este tipo de armas que también lo habréis leído seguramente a propósito del de la 10 del thunderbolt es que cuando se dispara un cacharro de estos la resistencia que genera es bastante notable entonces el piloto ha de tener bastante cuidado sobre todo si vuela si vuela abajo que el avión te lo detiene de golpe es un aerofreno bastante bastante eficaz es decir que es un perfil de vuelo y de ataque peliagudo porque en fin imaginaos un ataque a vuelo rasante sobre el mar si empiezas a disparar esto a lo bestia y si no tienes un poco de cuidado pues te puedes encontrar con que el avión se te cae porque lo estás parando en vuelo porque el retroceso de un cañón de 75 milímetros es una broma es cosa bastante bastante notable y bueno ahí se ve en el esquema no solo el cañón de 75 sino dos ametralladoras creo que son del 12-70 o sea que el avioncito iba bastante bastante bien bien armado y ahora ya para entrar en la en la recta final si quieres en eco si cambiamos de cambiamos de entorno mira donde pone vamos a ver a ver si lo encuentro ahora me lo habré dejado bueno da igual el AC-119 eso es el AC-119 pégale ahí bueno ahora cambiamos un poco de un poco de decorado y nos vamos a la guerra de Vietnam y esto seguramente a todos nuestros oyentes o a todos nuestros videntes pues les resultará también familiar porque es cosa que todos hemos leído en fin el rollo aquel de la guerra de Vietnam de la ruta Ho Chi Minh que era la línea de abastecimiento una carretera de montaña que desde Vietnam del norte llegaba pasando por Laos hasta Vietnam del sur para abastecer al Vietcong y cosas de aquella guerra tan marciana pues que yo sé que tú haces que tú sabes que yo que yo hago te machaco con los B-52 pero no te machaco con los B-52 en todas partes bueno el caso es que se crea una fuerza de ataque especializada los gunships o cañoneros la imagen que me he dejado era la que quería haber puesto pero al final me la dejé que era la del AC-47 que era el venerable DC-3 AC-47 convertido en cañonero rollo aquel del misionero creo que os sonará la teoría aquella de que el misionero en Centroamérica que para llevarle cosas a los indígenas hacía bajar con una cuerda y un cubo y volando en círculos para en fin no teniendo helicóptero conseguías depositar o hacer que llegara en este caso las viandas o los regalos a tierra volando en círculo volando en círculo imagínate un cono sí, sí y dejas caer con una cuerda en la punta un cubo lleno de pues de suministros o de lo que fuera un claro y entonces el cubo más o menos permanece estable en lo que sería la punta del ápice del cono y los de abajo pueden cogerlo bueno pues tan benemérita idea los americanos la transformaron ligeramente y entonces ante la necesidad de apoyo de apoyo terrestre sobre todo contra las incursiones de albiecón nocturnas la idea es utilizar un C-47 sustituyas la cuerda y el cubo y las golosinas o las viandas por ametralladoras Gatling del 7-62 y las montas a modo de batería de barco antiguo las ventanillas haces un vuelo circular lo que pasa es que el cono en realidad es un cono de fuego entonces donde se concentra el fuego pues lo trituras todo entonces el primer cañonero fue el AC-47 el Spooky era sobre todo avión de apoyo cercano se utilizaba hay una película también volvemos a las referencias a las referencias cinematográficas una película no demasiado buena pero en fin es muy curiosa que es la de Green Berets una de las últimas de John Wayne a lo mejor os suena que es como una especie de documental justificando la intervención americana en Vietnam y hay unas imágenes bastante explícitas del Spooky en juego y se utilizaba pues eso para misiones de apoyo cercano donde vuelo nocturno y donde por supuesto no había caza no había caza enemiga y sobre todo no había fuego antiaéreo porque no te veían bueno pues este que tenemos en la imagen es el paso siguiente y este ya más especializado para ataque a camiones en la ruta Ho Chi Minh y donde antes había Gatlings pues ahora si os fijáis hay cañones de 20 milímetros que serán los Vulcan y donde antes había visores visores ópticos pues ahora ya empieza a haber equipos de infrarrojos de radares intensificadores de luz y luego ahí hay un rack también para en algún sitio que ahora no lo veo para lanzar bengalas y la técnica exactamente la misma bueno es la transformación del avión de transporte del Fairchild C-119 el Flying Boxcar pero convertido en convertido en Gunship y la técnica la misma dar vueltas en círculo y a todo lo que te encuentras abajo pues pues machacarlo ah bueno este también tiene una batería tiene los de 20 milímetros y luego hay una toda una tira de 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 la 7.62 ¿lo veis ahí? oye 7.62 aquí está un segundito sí sí ahí está ¿lo ves? ahí está la tolva de fusión el el Vulcan el M61 y luego cuatro miniguns y luego otro Vulcan M61 el radar y luego lo que es curioso de estos aviones y también en su extremosidad que en realidad con esa disposición recuerda a un barco de línea de las guerras napoleónicas con los canciones y con los portillos y los artilleros pues a medida que se van vaciando las turbas de munición pues reponiendo ¿no? la mejor tradición la mejor tradición de la verdad es que el avión es curioso el el es de forma sí pues era un avión de transporte también este es muy curioso algunos días se puede hablar de él a mí particularmente está bien otra referencia cinematográfica que Manolo también tendrá la película El vuelo del Fénix del año creo que es del 65 que creo que se ha reseñado aquí o en el blog de Manolo Seguro sale digamos que el abuelo de este que era el C82 el Fairchild C82 que era una versión bueno el origen de este esa es una versión desarrollada con fuselaje más grande pero tiene antecedentes cinematográficos aquella que se estrean en el desierto y que con las piezas construyen construyendo otro avión bueno pues este está está imparentado porque es el desarrollo es el C119 desarrollo del del C82 es una cabina curiosa además donde se accede a la cabina de mando se accede por unas escaleritas además porque está a una altura es una cosa curiosa el avión un avión muy curioso era un avión era de doble boom de 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 central y de que estuvieron muy en a finales de los años 40 parecido al al francés al Transal se parece bastante perdón al Transal no al Monatla pero y a todos estos en su día también además ese fuselaje que ahora nos parece tan raro en su día fue un era revolucionario estaba muy bien bueno y el P38 que te hemos todo por supuesto por supuesto como caza tiene su sentido porque es sobre todo por la rampa trasera tienes un fuselaje exento quitas los los portones traseros y tienes una rampa que te da un acceso directo y muy bueno al a la zona de carga y para el lanzamiento de parada y distanso de carga pues es ideal o sea que era un avión estuvieron muy muy de moda el Ampsons Whitworth Argosi también británico también tenía esa disposición estuvieron bastante de moda y luego pues el interior en realidad con esa disposición a mí me recuerda más un barco antiguo de guerra Sí, sí, por eso como te decía sí, sí parecen galeras aquí y faltan aquí los esclavos ¿verdad? Sacando el remo y luego los cañones y tal sí, la verdad es que está curioso está curioso la disposición Y ahora si quieres dale ya al penúltimo A la C-60 Ese, ese, ese correcto Sí, porque esta es la misma idea esta es la misma idea más o menos ¿no? Es la misma idea Es la versión moderna porque la propia guerra de Vietnam el AC-119 pues también se quedaba corto porque al fin de cuentas llevaba motores de pistón en un momento determinado le pusieron hasta dos reactores auxiliares pero lo cierto es que el avión era un poco anémico y ya en la propia época de Vietnam al que habilitaron como gunship fue al Hércules tenía una bodega más amplia y sobre todo pues cuatro motores y bastante más bastante más potente y el Hércules pues ha ido evolucionando y de hecho se sigue utilizando en Afganistán se ha utilizado en Irak se ha utilizado desde luego digamos que está llegando ya al último ciclo de su vida pero está llegando con todos los honores la verdad es un aparato allá donde los haya el Hércules vamos por méritos propios es un cacharro vamos histórico y esta es una de las versiones más más extremos porque claro imagínate y posiblemente casi con toda seguridad el cañón de más calibre que se ha montado en un avión porque ese cacharro que vemos ahí de color verde vamos a decirlo de otra manera el tubo que se ve a la izquierda al lado del radomo es un Bofors de 40 milímetros este es de 40 ese es de 40 vale pero este de aquí de aquí de la derecha eso es un Hawitzer de 105 milímetros o sea que es otra vez un cañón bueno la versión terrestre puede ser también de apoyo indirecto como apoyo directo pero son 105 milímetros de cañón o sea que imaginaos la potencia de fuego que tiene eso creo que no hay ningún y si y si hay alguna otra cosa pues invito también a los que nos que nos lo hagan que nos lo hagan saber en los comentarios o de iVox si han encontrado algún otro cañón más gordo yo creo que no pero bueno es un es una propuesta que hago a ver si aunque sea en forma de prototipo a ver si si hay otro cañón un poco bueno un poco mucho más gordo que este mucho más mucho más no creo que vaya a poder ser pero el calibre el calibre difícil difícil montar más que un que un 105 105 y luego y luego también si buscas y no la he puesto para no hacerlo para no hacerlo pesado hay imágenes también del interior del Hércules y efectivamente se ve al personal a la tripulación en el caso del de 40 milímetros metiendo los peines de los de 40 milímetros y alimentando el 105 y son tal cual artilleros pero en el sentido distinto de las palabras o sea que más cañadores son artilleros porque vuelve otra vez a evocar pues eso la cubierta de cañones de un barco antiguo y este pues bueno ya lo hemos comentado se ha utilizado en todos los árabes en los que han estado los americanos pues desde Vietnam hasta ahora y lo que tú apuntabas ya está digamos en el ocaso de su vida operativa porque una cosa que también hemos ido comentando a lo largo de la charleta que este tipo de aviones en general tiene que ser en entornos en los que no tienes oposición evidentemente que no haya caza y sobre todo que no haya artillería antiaérea y con la proliferación de los misiles antiaéreos y según con qué enemigo te estás metiendo meter un avión haciendo órbita un avión lento haciendo órbitas lentas pues es un plan bastante apetitoso como decías tú antes un pato sentado un pato sentado y de hecho pues ya están dando vueltas en el sentido de pues sustituirlo pues por aviones no tripulados en algunos casos incluso sustituirlo con aviones con armas de energía vamos rayos láser en plan Star Wars y entonces pues posiblemente sea ya la última encarnación de este tipo de animaladas ¿no? de meter cañones de grueso calibre en aviones yo me imagino que aún lo seguiremos viendo una temporadita pero en fin ahora ya no tienes enemigo ya no hay enemigo pequeño ¿no? y enseguida cualquier movimiento guerrillero más o menos organizado tiene misiles antiaéreos los manpads que les llaman y esto pues evidentemente no tiene bueno llevará contramedidas llevará los lanzadores de Chaff pero pero se convierte en una cosa bastante arriesgada o sea que muy probablemente aunque no sea de un día para otro esto sea la última la última encarnación de de los de los cañoneros o de ver cañones bestias montados en avión que como decía tú recuerdan y mucho a los galeones ¿verdad? recuerdas mucho a los galeones hombre es que además es talmente el portillo solo le falta pues es el portillo con 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 la articulación y en fin cuando va a empezar se levanta y y ves como aparece como aparece el cañón ahora si quieres añejo ya para acabar que no quiero aburrir al personal no 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 aburrir nada ya sea por cual vas esto esto tiene esto esto tiene a su mira este es el plato fuerte hemos dejado para para el final el plato fuerte el postre será la guinda de la plática eso bueno hemos estado hablando sobre todo de cañones gordos básicamente es decir de coger un avión y meterle el cañón más gordo y hemos ido viendo cómo iban subiendo los calibres 37 75 105 vale aquí la gracia no está en el calibre aquí la gracia está en que esto es un un invento ruso o soviético atendiendo a la época yo cuando me lo enviaste pensaba que era un rallador de queso gigante y luego si te fijas bueno también para el que lo esté viendo es un poco difícil de describir porque la cosa es así un poco parece un poco los inventos del profesor francés de Copenhague del TVO porque es una cosa curiosa imaginaos una caja llena de tubos yo no sé cómo definirlo es que es que es rarísimo es rarísimo es una cosa muy rara no sé parece también como si fuera un montón de una caja de cervezas a lo bestia también 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 para hacerlo lo más descriptivo posible para el que no esté oyendo pero bueno la idea era tú coges un avión en este caso era el Tupolev Tu-4 un avión un bombardero ligero medio bastante bueno de la segunda guerra mundial una otra anecdótica su creador el famosísimo diseñador Andrei Tupolev lo diseñó en la cárcel en la temporadita que se pegó por cortesía del padrecito Josef Stalin cuando le entraron las en fin la cosa que ya de depurar a la gente y hubo una temporada que le dio por encerrar a los diseñadores a los diseñadores de aviones en fin Tupolev estuvo en la cárcel Petriacov estuvo en la cárcel en fin el caso es que Tupolev diseñó este avión en la cárcel pero bueno ahora de lo que se trata es coger al 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 Tu-4 y ante la necesidad de dar apoyo aéreo cercano a las tropas de tierra de alguna manera esto es un antecedente del Spooky del que hablábamos antes pero versión soviética y la manera de proporcionar ese apoyo aéreo cercano es coger 80 subfusiles PPSH-41 el PPSH-41 era un arma muy muy conocida en la Unión Soviética era un subfusil se fabricaron una millonada era un arma estándar del ejército rojo de calibre 9 milímetros no voy a entrar ahora en el rollo de armamento pero en fin es para la gente que nos oiga es parecido al naranjero español es contemporáneo es un arma muy simple muy barata de fabricar bueno pues entonces lo que haces es que en la bodega de bombas del avión haces un rack con 80 80 subfusiles los orientas hacia abajo y básicamente de lo que se trata es de dispararlos a la vez y entonces 80 subfusiles que tienen una cadencia de fuego elevadísima pues lo que se encuentran debajo pues triturarlo una lluvia una lluvia de balas Dios mío una lluvia de balas a ver la teoría era esa y el caso es que hicieron el prototipo y lo probaron algunos inconvenientes el calibre porque son 9 milímetros calibre de calibre de pistola alcance poco pues alcance de calibre de pistola y eso implica que te obliga a volar bajo y el TU es un cacharro casi casi puedes pensar en la cabeza hasta en un B27 quiero decir eso es un cacharro grande 4-4 y entonces pues ya os podéis imaginar también el volar bajo para que sea efectiva la cosa esta ¿no? y luego también otro pequeño inconveniente que que cada tambor eso se alimenta en una de las fotos se ve bien el PPSH una de las características era que se alimentaba con un tambor circular pareció también al de la Thompson la metrallada Thompson es la de los gangsters y era de 71 proyectiles bueno el único problema que tiene ese cargador es que es de carga manual el único ponte tú menuda tarea que te pueden dar ahora venga ponte tú aquí este debe ser mayor de los castigos entonces la aviación sovi de aquella época te dedicas a recargar no te vas al gulag pero en fin entonces cada una de los 80 subfusiles lleva un tambor de 71 balas o sea que haz las matemáticas pues invito a los oyentes a que hagan a que hagan los números entonces digamos que fue un invento que no tuvo no mucho exacto por razones evidentes no tuvo no tuvo continuidad y bueno siguieron haciendo el apoyo aéreo cercano con lo de toda la vida con los Asturmovic las bombas las ametralladoras de toda la vida los cañones y esto pues se queda como una especie de como una especie de anécdota pero digamos que la idea de regar la tierra con un montón de proyectiles para en fin machacar y dejar a la gente de abajo bien apañada pues pues hay antecedentes hay antecedentes o sea es una especie de spooky abad lagart bueno y fíjate luego hay las bombas estas fragmentadas también que yo no sé si se han prohibido o no se han prohibido bueno en la guerra prohibir cosas luego ya sabes lo que pasa que prohibir es donde todo vale me parece que lo de prohibir es un poco de aquella manera ¿no? Sí, sí es un poco pero bueno esto en realidad era bastante ortodoxo o sea no deja de ser un ortodoxo sí quiero recordar que para digamos añadirle efecto maligno le hicieron munición incendiaria es decir las balas eran incendiaria entonces aparte digamos del efecto mala leche mucha mala leche le añadía digamos ese poquito de mala leche pero bueno no pasó de la fase de la fase del prototipo ay Dios bueno yo con esta con esta centricidad ya daría por terminada la plática fenomenal si quieres comentar alguna cosa o Manuel lo quieras comentar yo tenía tenía varias cosillas para comentar así de curiosidades también de armas armas raras bueno yo no sé si sabéis primero vamos a ponerlo aquí a ver si lo veis no sé si lo estoy ahí viendo sí ¿sabéis qué avión es este? no no lo veo el hispano es un hispano aviación el hispano aviación el HA500 Alacrán este es el avión español en el que se basaron los norteamericanos para hacer el A10 pero se llegó a volar Manuel si no es un prototipo este fue un prototipo ah vale era si lo veis con los dos motores atrás y en fin con las alas rectas y con las cargas los pilones uvalares y todo fue la idea donde se inspiró a los americanos para hacerlo esto es un avión del año 67 un proyecto de la antigua hispano aviación una cosa muy curiosa otra cosa que os quería comentar ahora que estamos hablando de esto de los cañones los derribos vosotros sabéis cuál fue el último derribo de un avión a otro avión claro entre dos aviones el último derribo en la segunda guerra mundial ¿cómo sucedió? ni idea creo que si es del frente del pacífico creo que el último avión que derribaron ¿cómo fue? no lo sé me va por la cabeza que fue un avión bastante raro que era un Consolidated B32 Dominator en el pacífico no esto fue en Europa el último que se derribó en Europa fue una avioneta una Piper Cup una que era de estas era una de reconocimiento que derribó una Torch alemana a base de tiros de pistola o sea que fijaros bueno qué cosa más curiosa estamos hablando de cañones grandes y tal al final el último derribo fue a base de me parece que llevan una eso la pistola esa la Col 45 y a base de tiros en las alas a los depósitos de combustible las Torch pues la acabarán tirando abajo la sección de Pablo la ha acabado con 9 milímetros también eso sí a lo bestia pero en definitiva se ha cierto el círculo porque los primeros combates aéreos también fueron a pistola a base de pistola claro cartuchera y luego otra cosa curiosa que os quería comentar fue el famoso programa Orcon esto ya fue más en plan de los misiles cuando en la segunda guerra mundial se quería pasar de los cañones y esto para derribar o de los misiles y tal pues se querían hablar pues eso de un arma tipo misil se utilizaron palomas esto el programa Orcon se llamaba Organic Control se llamaba y eso lo estudiamos en psicología porque era de esto el departamento de defensa contactó con un tal Skinner Skinner es un psicólogo un famoso americano el famoso psicólogo del conducismo radical que se basaba en las teorías de Pavlov de los perros y de las arriba de los perros y estas cosas y entonces pues él decía que podía entrenar palomas de forma que picotearan muchas veces en una imagen decía que pues eso con 10.000 veces por no sé si por minuto por no sé qué y tal en una imagen y con esos picoteos si los ponías dentro de un misil de un sitio tal que pues con unas lentes y tal pues hacían que que los picoteos manejaran un sistema de control de aletas para dirigir al misil al blanco o sea que una cosa muy curiosa que al final no se llevó a la práctica el famoso misil por paloma porque bueno pues bueno éticamente no era tampoco imaginaros que la paloma muere si el misil acierta no creo que fuera eso lo que les impidiera en cualquier caso no creo no creo la cosa imaginaros la antigua guerra de Yugoslavia de los años 90 imaginaros que de la OTAN tiene que decir que pues ha sido un fallo colateral debido a las palomas que no picotearon bien no pues pero por lo visto por lo visto la simulación que se hicieron fueron muy buenas fueron buenísimas muy buenas lo que pasa que luego claro los ingenieros inventaron lo de la electrónica y tal y eso pues no se llevó a cabo pero vamos las simulaciones creo que eran la idea la idea Manu si no me ha quedado claro porque es que era dirigir el misil con las palomas si os voy a compartir un momento la pantalla y en la pantalla vais a ver que tengo una entrada en el blog donde ahí lo tengo veis a este hombre este hombre era Burrus Skinner era el conductista radical norteamericano y a la Segunda Guerra Mundial pues contactaron con él para para condicionar unas palomas las palomas se metían aquí en este sitio veis esta era la parte del misil que era unas lentes y aquí se proyectaban una serie de fotografías y en esas fotografías pues se picoteaba donde iban las palomas entonces bueno era muy curioso el sistema no se llevó a cabo al final porque bueno solamente se hicieron simulaciones pero las palomas creo que funcionaban muy bien fíjate que todavía no lo acabo de ver no acabo de ver el sentido de toda la historia pero es curiosísimo podéis meteros podéis meteros en el blog si lo buscáis ponéis organic control o skinner o una cosa de estas y entonces y podéis leer toda la historia y ver cómo se hizo el entrenamiento de la paloma en fin una cosa muy curiosa es igual que voy a entrar yo os invito también a vosotros a los oyentes también si Pablo dime si relacionado también con la utilización de animalitos para cines así un poquito muy parecido a lo de a lo de a lo de puede que incluso lo haya leído en tu blog porque es que es muy difícil encontrar algo de lo que tú no hayas que no está también para Japón se estudió el lanzar murciélagos con cargas explosivas si si es decir bombarde las malas mayormente están construidas de madera y se nos entrecorta la comunicación hoy Pablo con cargas incendiaria ¿me oyes ahora? si si escuchamos bien si efectivamente hubo un montón de proyectos de hacer volar lichejos palomas murciélagos utilizar animales con fines bélicos ya sabes dónde ya sabes cómo hubiera evolucionado esa parte de la armamentística ¿no Pablo? empezaríamos con palomas luego iríamos a buitres luego iríamos cóndor y cada vez el calibre iba a ir a mayor bueno gracias a Dios la cibernética eso es y puso la cibernética al final y los bichejos ya no vuelan con bombarde con efectivamente en fin que no si Pablo de nuevo se nos ha quedado congelada la imagen tenemos a cachitos nos viene hoy a cachitos la comunicación en cualquier caso la la sección de Pablo una vez más pues ya veis por dónde empieza por dónde acaba nunca se sabe los derroteros que van a tomar los temas de Pablo no sé si soy yo el único que está aquí y porque a Manuel no también le le escucho bien Pablo ahora también te escucho a ti ahora también os he perdido por un momento sí está siendo ahora sí está siendo un poquito sí sí liosía sí sí dale dale Pablo si quieres para terminar ya de hacer el comentario sí bueno pues en fin la técnica la técnica la técnica la técnica que nos la está jugando y además para empezar en la temporada para que nos vayamos calentando y para que no os voy perdiendo y os recupero pues lo que vamos pues lo que vamos a hacer si os parece porque ya llevamos dos horas y nueve minutos de programa bastante completito con vuestro aporte de hoy tanto el de Manuel como el de Pablo y a ver si ya con esto no sé si saldrá yo creo que sí más que nada porque quiero que octubre octubre ya me parece ya que vamos tarde es toda culpa mía eso mea culpa desde luego hemos tenido un septiembre bastante bastante a taradillo y bueno ahora que hemos sacado tiempo para para el programa pero sí me gustaría que el primero salía en octubre entonces sí que tenía algo yo planeado hacer incluso conmigo que no sé si irá en este programa o en el siguiente pero bueno en cualquier caso este ya yo creo que ya lo suficientemente completo como para que salga como un programa incluso con el apartado como os he comentado del ILS la aproximación ILS de Manuel como un programa aparte incluso que podría ser y en fin compañeros ha sido todo un placer todo un placer aprender de vosotros compartir estos momentos y además hablar charlar de aviación que es en origen en origen de eso se trataba cuando hace tres temporadas empezó este proyecto y a esta aventura era hablar de lo que fuera siempre y cuando tuviera que ver con aviones y así lo estamos haciendo y yo creo que si he disfrutado yo algún otro seguro que lo disfruta también Pablo no sé que nos tienes ahora hablando de armas en la recámara para el siguiente programa si tienes algo en mente o tiro de la libreta negra tú verás ya se me ocurrirá alguna ya se me ocurrirá alguna cosa si no te pediré auxilio y te diré Eneco Eneco tira el libreta refrescame la memoria pero tengo algo por la cabeza no creo que vaya a hacer falta y desde luego cuando podamos Pablo tenemos que grabar tú y yo porque ese sea el monográfico de los aviones de papel entrecomillado así un mano a mano eso es de maquetas de papel eso cuenta cuenta algo fijo que eso será un fuera de serie del podcast pero cuenta con ello eso tenemos que hacer algo fijo lo dicho monográfico que se colgará también en podcast y sobre todo ahí la gracia sí que les vamos a decir a los oyentes de podcast que la gracia va a estar mucha en que puedan visualizarlo por youtube porque claro ahí si os vamos a exponer lo que es la colección que tiene Pablo pues en fin o parte de la colección porque sé que no solamente haces aviones también hay buques y en fin de todo pero nosotros en este sentido quizá nos interesan más los aviones aunque todo en conjunto todo el trabajo ese de papelería vais a ver vais a alucinar yo cuando me dijo aviones de papel te viene a la cabeza ya sabía yo que no iba a ser el típico avión de papel pero dices se hará algo vais a ver lo que se puede hacer con papel pues Pablo a la espera no sé si llegará antes el monográfico o el programa de podcast siguiente y para entonces a ver si estamos el equipo ya al completo y que traigamos nosotros también aportemos parte nuestra parte del programa con el apartado técnico entrevistas y demás cosas espero que vayan saliendo y por lo demás nada casi casi despedidos primero Pablo no sé si la imagen la tiene congelada Manuel no sé si la ves congelada yo le veo yo también le veo congelado me parece que tenemos mala conexión con Pablo sí sí me parece que ese es el problema bueno en cualquier caso le damos por despedido a Pablo dándole una vez más gracias por la sección que nos ha traído que después ese parte fundamental fundamental del programa y Manuel igualmente muchas gracias por todo apartado a vosotros hoy hemos podido aguantar los tres aquí mosqueteros hasta el final del programa a ver si se nos unen unos cuantos y a todos vosotros oyentes pues lo dicho esperemos estar con vosotros la periodicidad quizás sea un poquito menos frecuente que la de la temporada pasada pero quién sabe monográfico por aquí y videotutorial por ahí pues quizás quizás respetemos lo de los 15 días y nada sin más Manuel Pablo muchísimas gracias hasta la próxima y a todos vosotros como solemos decir siempre cielos despejados y felices vuelos hasta la próxima gracias por estar aquí chao bienvenidos al canal aviación RACV en este canal podréis disfrutar escuchando y visualizando en nuestro canal de youtube o descargando por e-box nuestro podcast sobre el fascinante mundo de la aviación por parte de los propios expertos en aviación en todos los ámbitos pilotos de bushline desde Papúa a Alaska constructores de aviones amateur controladores aéreos civiles y militares pilotos de harrier pilotos de carreras de drones simulación de vuelo los expertos nos darán sus impresiones y nos harán pasarlo en grande cada 15 días en nuestro canal aviación RACV suscríbete ahora y empieza a disfrutar de nuestro programa ofrecido por el Real Aeroclub de Vizcaya donde los pilotos sabemos que nunca se deja de aprender y disfrutar de este apasionante y extensísimo mundo de la aviación además aviación RACV ofrece un apartado técnico a manos de nuestro instructor y jefe de escuela para que sigamos mejorando día a día al igual que una sección de la historia de la aviación donde vamos narrando los grandes hitos que han forjado la historia de nuestra gran pasión aviación RACV suscríbete y comienza a disfrutar de la aviación a disfrutar de la aviación de la aviación Gracias por ver el video